Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches. Como es tradicional, la Virgen del Rosario de Montesión... ...ha sido la primera dolorosa en ser entronizada... ...en su paso de palio. Y hablando de palios, el de la Esperanza de Triana... ...también se ha levantado en la Capilla de los Marineros... ...además las estructuras de los palcos de la Plaza de San Francisco... ...llegaron el pasado miércoles a la ciudad de Sevilla... ...al igual que el azahar en todos los naranjos de la capital de Andalucía. Una Sevilla que vivió un extraordinario domingo de cuaresma... ...con el traslado de regreso de los titulares de la estrella a su capilla... ...donde Rosario de Cádiz acompañó al Señor de las Penas... ...estrenando la marcha El Rezo de Manuel Jesús Guerrero Marín. Además, ya por la noche, los titulares de los estudiantes... ...se trasladaron a la Catedral de Sevilla... ...para presidir un quinario extraordinario... ...en el trascoro del aseo metropolitana... ...con motivo del Centenario de la Hermandad. Pero hoy volvemos a desplazar la actualidad a un lado... ...para continuar con nuestra serie escultórica... ...que protagonizará esta noche... ...el genio imaginero, escenógrafo, intelectual... ...y empresarial del siglo XX. Quedan tan solo 23 días para Semana Santa... ...sin nada más que añadir... ...bienvenidos al cielo de Don Antonio Castillo Lastruzzi. ¡Comenzamos! 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 ...¡Comenzamos! ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en segundo, porque en lo que va de año nos ha coincidido el día del programa con el día de la hispanidad, el día del dogma de la Asunción, el de la Inmaculada, el miércoles de ceniza y hoy, señoras y señores, el día de Andalucía, que por cierto, desde esta humilde mesa de camilla aprovechamos para felicitar a toda nuestra audiencia andaluza por su día, por nuestro día, por el Día de Andalucía y de forma extraordinaria vamos a sustituir el Será porque te amo por el himno de nuestra región compuesto por Blas Infante en 1933 y que me sirve como bienvenida para saludar a nuestros historiadores del arte que nos acompañarán hoy. Hoy escuchamos Jesús Romanov, ¿qué tal? Muy buenas noches en este Día de Andalucía. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos viviendo un día histórico como siempre, como cada año para nuestra región y hoy vamos a hablar de Antonio Castillo de Astruzzi, pero tenemos novedades con Pasión de Lunares que te ha tocado hoy portar la corbata con los colores de Andalucía, ¿verdad? Bueno, con los colores del Real Betis Valompié y de la Esperanza Macarena, que eso es lo que a mí me gusta de ver. Y el giraldillo, ¿verdad? Como motivo, la semana pasada era la Cruz de Santiago y hoy el giraldillo, ¿verdad? Tú sabes que yo ante todo soy y reivindico el Reino de Sevilla. Muy bien, por cierto, Francis Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Curro. La semana pasada te tocó a ti, ¿no?, portar a nuestros amigos de Pasión de Lunares, que no de Linares, como bien decía, y hoy seguimos una semana más en este camino al cielo, que da menos ya para nuestra Semana Santa, ¿eh? Esto ya está aquí. Ahí, está ahí al lado ya, cada vez que dices la cuenta atrás, yo creo que a todos nos entra un gusanillo, una cosa, una emoción, pero bueno, esperemos vivirle a lo mejor posible y compartir un ratito muy bueno. Andrés Luque, historiador del arte, una semana más, ¿qué tal? Buenas noches, feliz Día de Andalucía. Suena ya coronación, por cierto, estamos escuchando coronación, reviviendo el momento que sucede cada Martes Santo con la salida de la Hermandad del Cerro, concretamente la Virgen de los Dolores. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Curro. Felicidad Andalucía. Igualmente. Y por último, Juan Pedro Recio, que nos va a acompañar en esta primera parte del programa. Escritor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Repetimos, después del Viacruz y también del Señor de la Redención y Castillo Lastruz. Exactamente. Echamos un rato bastante bueno la otra noche hablando de este misterio del maestro Castillo Lastruz. Pues señoras y señores, ya han visto la mesa que nos va a acompañar hoy, posteriormente en la segunda parte estará también con nosotros nuestro historiador del arte, José María Escudero. Y vamos a empezar a hablar de Antonio Castillo Lastruz. Hacemos una cronología breve con esta serie escultórica que comenzamos en el mes de enero, hablando del siglo XVII con Juan Martínez Montañez, Juan de Mesa, Pedro Roldán. Pasamos al XVIII, hablando el año pasado de Montes de Oca, el XIX, la semana pasada con Juan de Astorga. Y llegamos ahora sí al siglo XX, cuando vuelven nuestros colores al cielo corporativos para hablar de, para mí el genio de este siglo, el que marca la impronta y la estética de la Semana Santa de Sevilla en la actualidad con muchísimos misterios y dolorosas, introduciendo nuevos conceptos, reajustando y rearmonizando las proporciones, el movimiento y al fin y al cabo, una de las personas, uno de los escultores que más imágenes tiene en la Semana Santa de Sevilla. Tanto es así que procesionan ininterrumpidamente desde el domingo de Ramos hasta el sábado santo, gracias a nuestro referente Antonio Castillo Lastruzzi, al que hoy le hacemos unos homenajes, ya que este programa, aunque hoy sea el Día de Andalucía, no se grabó en el día de hoy, no se ha grabado el día 28, ya que es festivo, se grabó ayer, martes 27 de febrero, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. Hoy el maestro tendría 142 años y vamos a comenzar a hablar de él, de un escultor que nace a finales del XIX, que continúa su tránsito prácticamente hasta mitades del siglo XX y que Jesús Romanov tiene un contexto muy agitado, un contexto fundamental para entender lo que posteriormente haría a partir del primer misterio que le dedica la Semana Santa de Sevilla, que le encarga la hermandad del dulce nombre que en 2022 cumplió su centenario, ¿verdad? Castillo Lastruzzi es una persona que generalizacionalmente le pasa como a mí. Y él nace, según los profesores González Gómez y Rojas Marco, en 1878, él se forma en el siglo XIX y no olvidemos que el siglo XIX realmente culturalmente no termina en el año 1900, sino que tenemos que decir que todos los modos y que toda la sociedad y que todo lo del siglo XIX, cuando realmente acaba en 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, entonces él viene de la España de la restauración y termina en la España del desarrollismo. Entonces estamos hablando de una persona que le cogen a lo largo de su vida una barbaridad de hechos que determina la propia historia de España. La regencia de María Cristina, el reinado de Alfonso XIII, los felicísimos años 20 donde todo era mentira y todo era un espejismo, la dictadura de Primo Rivera de la que nadie quiere ni oír hablar, la república, la guerra civil y posteriormente los años del franquismo. O sea, que él es una persona que es un testigo en primera instancia de todos los hechos que están cambiando España desde el propio siglo XIX hasta el final, lo que lo va a dejar ya preparada para lo que fue el fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Entonces, precisamente por eso tenemos que tener bastante en cuenta ese aspecto que lo podemos abordar ahora y lo vamos a abordar ahora tan necesario para su formación, pues porque él es una persona de un siglo pero que vive en otro. Y luego Jesús Romanov, ¿qué Semana Santa se encuentra por aquel entonces? Entonces hablamos de que surgen nuevos barrios como el de León en Triana, surgen nuevas cofradías después de la posguerra, las propias hermandades vuelven a sus templos tras las desamortizaciones, hay una regeneración estética de la Semana Santa, también una cierta estabilidad. Bueno. Este autor, ¿qué se va a encontrar en esta Semana Santa de Sevilla? Porque, por ejemplo, Montes de Oca llega cuando por aquel entonces estaba casi todo hecho, pero en esta ocasión no va a ser así. Castillo Las Truces vive una Semana Santa en constante cambio, como la propia España estaba en ese constante cambio que he dicho. En primer lugar, Castillo Las Semanas Santa con la que vive su infancia y adolescencia es la Semana Santa que nosotros vemos en las fotos del blanco y negro, la que habían consolidado los duques de Montpansier, la de aquellas hermandades que ya habían dejado de dar vueltas por las parroquias, fruto de la desamortización y que ya se habían consolidado en ellas. Vive esa Semana Santa de Las Grandes Hojas de Acanto. Vive después, los años del siglo, los años 20 sobre todo, de la reorganización y fundación de nuevas hermandades. El caso de La Bofetá, el caso de San Benito. También vamos a conocer La Candelaria, aunque no sea obra suya. O sea, una oleada de nuevas hermandades que se están fundando. Después vienen los desastres ocurridos con el incendio de San Julián en la República, no en la guerra. Los desastres de la guerra y la recomposición de la Semana Santa. Y posteriormente, esa nueva oleada que vamos a tener durante los años de la posguerra de la nueva fundación de hermandades. O sea, vuelve a lo mismo, él toma una Semana Santa, suelta otra y él es uno de los protagonistas precisamente del cambio. Juan Pedro Recio, Andrés Luque, un apunte más contextual para terminar de completar lo que acaba de relatar Jesús Romanos, ¿no? Para poner en pie esos cimientos y ese contexto que luego hará entender la obra que Castillo Las Truces ejecuta para la Semana Santa. ¿Algo a comentar para cerrar? Sí, pues yo diría que en ese momento del primer cuarto del siglo XX, en Sevilla en concreto, hay establecidas dos grandes tendencias artísticas en escultura, quiero decir. Una es el realismo internacional, derivado de Antonio Susillo, en el que se forma Castillo Las Truces, y al que pertenecen escultores como Joaquín Birbao, Lorenzo Cuyos Valera, Viriato Rull, Miguel Sánchez Dal. Y, por otra parte, una tendencia introducida en 1917 por Francisco Marco Díaz Pintado, que es el clasicismo mediterráneo, que van a seguir escultores como Agustín Sánchez Sí, Manuel Echegoyán, Antonio Ullanes, Mauricio Tinoco. Es decir, dos tendencias, podríamos decir, cantagónicas, en tanto que una es pictoricista, suelta, movida y escenográfica, y la otra busca los volúmenes esenciales y una naturalismo basado en las raíces griegas de la escultura occidental. Juan Pedro Recio. Pues sí, Castillo, que duda cabe, que fue uno de los grandes imagineros del siglo XX, que su obra, afortunadamente, llega hasta nuestros días, y que fue un hombre que no se amparó en la búsqueda de las vanguardias que tan de moda estaban en esos años, no solamente en Europa, sino también en España, sino que él desarrolló un arte naturalista, un arte realista, un arte descriptivo y, sobre todo, un arte que podía servir perfectamente para diferenciarse desde su primera tendencia, que era la obra profana, de la religiosa y hacer también de vehículo comunicativo con los fieles a través de su obra escultórica. Muy bien. Ahora, una vez hemos analizado el contexto, como es habitual, Francis Segura, encargado, a partir de ahora, de hablar, de analizar y, sobre todo, de comentar y regalarle a nuestra audiencia la parte de sociedad de estos programas de Al Cielo, concretamente de los escultores, para que nuestro público, nuestra audiencia, conozca perfectamente cómo fue la vida de Antonio Castillo Lastruzzi. Una vez hemos analizado el contexto, pasamos a la biografía del escultor y ya luego hablaremos de todas sus obras. Por tanto, como yo sé que a ti te gustan mucho los cotilleos y la sociedad y los ecos de sociedad, pues te han tocado. Conozcan ustedes detallitos de la época, ¿no? Siempre decimos que cuando uno nace, el día que uno nace, la estrella que brilla es la estrella que reina en tu vida, ¿no? Bueno, pues Castillo Lastruzzi, como nació en pleno mes de febrero, sea en un año, sea en otro, que andamos en el debate, lo que está claro es que nació a las puertas de una cuaresma, como son las cosas buenas en Sevilla. 27 de febrero. Una cuaresma que tenía todavía siete domingos, o sea que es una cuaresma mucho más larga todavía que la que nosotros vivimos ahora en lo litúrgico. Y en el contexto de esa Sevilla, que ya los compañeros han ido presentando, una familia con unas raíces malagueñas por parte de su padre, su madre sevillana, y en un contexto tan popular, tan populoso como era la Lameda de Hércules. Se tienen ustedes que imaginar de, si van avanzando por mi querida calle Feria, llegando a la zona de la derecha, desde mi San Juan de la Palma hasta un insentorum, está la calle Antonio y Susillo, ¿verdad? Bueno, pues esa calle Antonio y Susillo va a terminar en la llamada calle Peral. Bueno, pues en la intercesión de la calle Peral con la actual calle Antonio y Susillo, antigua calle de los quesos, es donde va a establecerse la vivienda familiar y muy cerquita de allí va a estar un lugar, un rincón para la fantasía que va a ser el taller del maestro Antonio Susillo. Yo he estado un poco comparando para ubicarles un poquito en lo que significa el arte nacional de la época y, por ejemplo, cuando apenas Castillo tiene dos añitos de edad, es en la primera, tiene lugar, digamos, el del estreno como imaginero de uno de los grandes escultores del panorama nacional, sin duda, que es Mariano Benllure, que va a estrenar la primera obra para Zamora, un misterio para Zamora, también en plena juventud. En ese mismo año, por otra zona diferente de España, por la zona del Levante, la zona del norte entre Cataluña y Valencia, van a surgir en Valencia los talleres Tena y en Olot los talleres del arte cristiano, que van a ser los grandes competidores para sustituir imágenes, digamos, a un precio más barato o más fácil de adquirir por las comunidades que la necesitaran cuando viene la gran destrucción de la guerra civil española. Va a ser una familia de cinco hermanos, solamente van a sobrevivir tres de ellos y Castillo va a estudiar en el colegio de la calle Trajano. Parece ser que necesita o su familia, por el nivel económico que gozaba, requiere de profesores particulares, pero en esta mesa, estando el maestro Luque, no puede uno dejar de decir que a él lo que le gustaba era el mundo del toreo. Él quería ser una figura del toreo y él soñaba y tenía muchas ilusiones. Nos tenemos que imaginar una Sevilla en la que los influencers eran los grandes maestros de la Lidia. Entonces, él quería imitar a esos maestros de la Lidia y en esos años va a juntarse su afición por el toreo a esa vocación recién descubierta que va a tener en casa de su maestro, de su mentor, de su verdadero inspirador, que va a ser el maestro Antonio Susillo. Un personaje que yo creo que debió ser un genio, en parte atormentado, en parte sentimental, lleno de vida interior, que le hacía haber llevado a cabo una obra que atrajo la atención desde la propia duque Selamón Pansier a la propia reina de España, a aquel legendario príncipe, ¿verdad? Que a ti te toca por la sangre, a aquel príncipe ruso, que consigue que hasta el propio Zarpo sepa quién es ese misterioso sevillano que lleva a cabo una obra tan importante. Susillo va a llevar a cabo una formación en Francia, en París, en Roma y cuando viene yo me imagino ese niño interesado, ese castillo joven interesado en su trayectoria. Un castillo que allí va a despertar a la escultura, que muy pronto va a tener la necesidad de volar fuera del nido de su maestro por la desgraciada desaparición, digamos por ese suicidio que se provoca el propio Susillo y a partir de ahí van a empezar diferentes etapas en su vida y en su trayectoria. Claro, él vuela hasta París porque allí recibe una beca de la Diputación Provincial para que estudie. También había una segunda Roma que finalmente él no puede asistir hasta allí, se queda en París, posteriormente va a Madrid y allí se forma, ¿no? Exactamente, él se va a formar entre ese ambiente europeo en el que va a conocer un poco la escultura y en Madrid que va a conocer muy bien la pintura de historia, que es la que también le va a ayudar a él a enmarcar esas escenas, ¿no? Y no nos podemos olvidar de la influencia que va a ir recibiendo, ¿no? Esos grupos, yo quería que no nos dejáramos atrás el nombre del escultor Giacometti, no Giacometti el de la G y la I, sino el de J, Giacometti, que va a realizar unas obras muy interesantes de carácter religioso, entre ellas Un Beso de Judas, que más tarde dará mucho que hablar en la trayectoria de Castillo de las Truces. Son unos años a la vuelta de ese gran tour que hace también él como artista, en el que va a encontrar la oportunidad de abrir ese taller en el que ya se van a congregar obras de carácter civil de muchos tipos, siguiendo también los pasos de su maestro Susillo, pero va a llegar ese año clave, ese 1923, en el que el misterio de la hermandad de Lucenombre o la hermandad de la bofetá, que también la hemos conocido nosotros toda la vida por ese nombre, pues va a cambiar la vida de Castillo. Hay un primer periodo, a mi entender, que es el periodo previo a la Primera República, en la que él ya se ha vuelto a casar por segunda vez, porque ha muerto su primera mujer, ha tenido a esa hija Amparo, que también marcará su vida, y va a ir ampliando su trayectoria, su arco de influencia en la ciudad, estrenándose todo tipo de obras. Cuando llega ese receso, entre el 31 y el 36, se va a detener un poquito su trayectoria, ya está como en un impas, en un ralentí, que diríamos en un término de motores, hasta que a partir ya después de la guerra civil, ya se divide en diferentes etapas que le llevan hasta 1967, cuando él muere. Es muy complicado, compendió la obra de este artículo. Brillante, Francis. Enhorabuena. Muchas gracias por sintetizar también toda la biografía de Antonio Castillo Lastruzzi, Juan Pedro Recio, Andrés Luque. Para concluir, tenía aquí un dato apuntado, y es que él nace en 1882, y hasta 1922 no hace su primer misterio para la Semana Santa de Sevilla, del dulce nombre. Muy brevemente, un apunte de cada uno. Hasta entonces, él es un escultor civil, ¿verdad? Exactamente. Bueno, había hecho algunas realizaciones para la Semana Santa de Málaga, un misterio del beso de Judas, que fue destruido en los sucesos de la guerra civil, y también creo que un San Juan para una población de Huelva. O sea, que ya había realizado alguna obra de corte religioso, pero es la hermandad de la bofeta, cuando ya es un escultor más que maduro, con 45 años, el que le da la oportunidad de demostrar la valía que tenía, y sobre todo, a partir del paso del misterio de la bofeta de Jesús Antena, es cuando el resto de hermandades empiezan a confiar sus obras en Castillo, siendo después la sentencia, la presentación al pueblo, y ya después de la Segunda República y la guerra civil, pues todas las hermandades que confiaron en él. Un último apunte biográfico de Antonio. Sí, bueno, pues Castillo de la Astruzzi nació en el 78, no en el 82, como muy bien pudo sacar Jesús Rojas Marco, y esos cuatro años son fundamentales, porque si ajustamos la edad y a la edad que muere Antonio Susillo, le dan margen para haber sido discípulo suyo, como siempre se había dicho. Luego eso es importante. Después, antes de hacer los primeros misterios, como muy bien ha indicado Juan Pedro, el del prendimiento de Málaga es uno de los mejores de toda su trayectoria, aunque se perdió en el 32, se perdió no, lo quemaron. En el 32 lo quemaron, aquí no se pierde nada. Después lo vuelven a repetir en el 60 y tanto, pero ya es otra historia, ya no es el mismo misterio. Es decir que podemos marcar dos etapas antes de esa amplísima labor para las cofradías. Una primera, juvenil, casi casi infantil, debido a lo pronto que se queda sin su maestro, donde se especializa en el modelado de relieves, relieves de salón, donde hace algún retrato, incluso llega a firmar algún relieve, es tan sucillesco que llega a firmar algún relieve como Susillo. Pero se han podido identificar en los públicos de Jesús Rojas Marcos que es obra de Castillo Las Truces, pese a la firma Susillo. Después, una etapa ya con una cierta experiencia, donde va a participar en numerosos concursos de escultura monumental. Por ejemplo, participa en el de Martínez Montañez, participa en una serie de obras, no le conceden ninguno en Sevilla, salvo el de Benito Magipraz del Parque de María Luisa, que lo realizó en los años 20 y que se conserva. En una glorieta de Aníbal González y con un busto en mármol muy representativo de su obra. A partir de ahí, y ya con más de 40 años, como ha dicho Juan Pedro... Te añado, Andrés, el premio que recibe en México, en la exposición de Artesacro de México, que le dan el premio por el Centenario de la Independencia, que estaba también confundido, pero creo que tiene que volar hasta allí para que se reconozca sus tres historias, pero es muy poco significativo para todo lo que... Efectivamente, hace también algún retrato monumental, es decir, que se ha utilizado como monumento, como el de Benito Sabio, pero son obras, digamos, pocas y pequeñas en comparación con la gran cantidad de proyectos que preparó y que presentó a concurso. Sin embargo, esa escultura profana que no consiguió colocar, que no consiguió vender, vamos a decirlo así, le va a dar una gran experiencia. Cuando le llegue la oportunidad con las cofradías, no la va a dejar pasar. Pues vamos a comenzar a hablar de su obra para la Semana Santa de Sevilla. Es importante que sepas que en esta primera serie, en esta primera temporada de la serie escultórica, solo vamos a hablar de la obra de la Semana Santa de nuestra ciudad, ya que realmente todo su legado es inabarcable en un programa. Tanto es así que tiene cerca de mil obras, 400, 500 conjuntos, y el año que viene, ya en la segunda temporada de esta serie escultórica, pues trataremos todo lo que hizo para afuera de la Semana Santa de Sevilla. Por tanto, si nos ceñimos a nuestra fiesta, comenzaríamos en 1922. Le voy a dar el placer a Juan Pedro Recio, que es su hermandad, que comience hablando él y luego se une a la mesa, del misterio de la bofetá Dulce Nombre, primero que hace para Sevilla. Éxito total, éxito absoluto. Quiero, por favor, que vayamos viendo ya en pantalla este misterio. Vamos a hacer una cronología de todo lo que hizo. Estamos viendo ahora mismo a Jesús Anteanás con la nueva túnica que se realizó y se ejecutó con motivo del centenario de su obra y posteriormente hablaremos de las dolorosas castizas. Pero primero hacemos la cronología de los misterios. Juan Pedro, comenzamos y también hablando del señor, que es el que estamos viendo en pantalla. El encargo del misterio de la bofetá a Castillo Lastruzzi fue una apuesta bastante arriesgada por parte de la hermandad. La hermandad se reorganiza en 1919 y, bueno, después de la provisionalidad de un misterio que realizó Rodríguez Magaña, apuesta a la hermandad por Antonio Castillo Lastruzzi, un escultor de obra profana, un escultor conocido de muchos de los hermanos de la hermandad porque muchos residían en el barrio de San Lorenzo y es cuando le encargan el misterio de Jesús Anteanás. Algo que fue un éxito, un éxito arrollador. De hecho, vino reflejado en prensa los comentarios, entre otros, por ejemplo, de Manuel Villalobos, un periodista bastante prestigioso de la época. Y tras el misterio de Jesús Anteanás, pues la hermandad le encarga la dolorosa y la imagen de San Juan. Se estrenan al año siguiente, en 1924. Ahora se conmemora el centenario y, a partir de ahí, a partir de estos dos encargos de la hermandad de la bofetá, es cuando Castillo Lastruzzi entra de lleno en el mundo de la Semana Santa de Sevilla como escultor. Hay que reconocer que Castillo Lastruzzi era un hombre profundamente religioso. Tenía sus grandes devociones, eran la Esperanza Macarena y el Señor del Gran Poder. Curiosamente, él vivía en un lugar, como ha dicho Francis, en plena Alameda de Hércules, en esa frontera en la que podíamos marcar la Macarena de San Lorenzo. Y ahí estaba su equidistancia, la Macarena y el Gran Poder. De hecho, fue hermano de la Macarena. Incluso se comenta que cuando los disturbios de la guerra civil y había que ser guardia en San Gil, él era uno de los que permanecía allí por la noche. Entonces, Castillo Lastruzzi, cuando en el año 1923 estrena el misterio de la bofetá, un misterio que lo entregó con telas encoladas, que después la hermandad decidió, unos dicen que acertadamente y otros que no, retirar esas telas encoladas. Pues la verdad es que don Antonio se enfadó con la hermandad y la verdad es que estuvo unos años disgustado. Aquel enfado, finalmente, la Semana Santa del año 67, cuando ya don Antonio estaba bastante enfermo, la hermandad que salía de San Antonio, varió su itinerario y pasó por su casa. Pasó por delante de su casa, el taller que tenía en la calle San Vicente 52, y vino a poder contemplar por última vez en su vida aquellas primeras imágenes que salieron de sus manos. Así que tuvo un buen final y, bueno, pues mira, el enfado que él tuvo con la hermandad, al final se subsanó aquel Marte Santo del año 67, contemplando por última vez a Jesús ante Anás, el misterio de la bofetá y a la Virgen del Dulce Nombre por delante de su casa. Muy bien. Por cierto, estamos viendo, como decíamos en pantalla, estas imágenes de estudio, este reportaje fotográfico del señor ante Anás en el momento de la bofetá de Marcos. Y vamos a hablar, después de haber analizado la historia de este primer encargo, estamos viendo una de las primeras fotografías con la que, bueno, el Cristo se presentó, el Cristo llegó a San Lorenzo, y vamos a hablar de las características técnicas de los grafismos que se introducen en esta obra vuestra en la palabra, compañeros. Hay una cosa muy interesante, y en esta fotografía se ve bastante bien, por cierto, que es, en primer lugar, la propia configuración del Cristo, incluso en tanto en cuanto a la vestimenta. Hay un relieve que hace Castillo en 1911 del prendimiento, y en ese relieve del prendimiento, curiosamente, la imagen del señor está tal cual se nos presenta, la de Jesús ante Anás. Castillo la Astrucia aquí es cuando introduce y rompe, por primera vez, desde el barroco, por cierto, con lo que es el misterio que se llevaba haciendo neoclásico desde el siglo XIX. Es decir, dos hileras en paralelo y la figura central en el medio. El único que nos ha quedado, y espero que nunca se varíe, lógicamente, es el del duelo. Ahí hay una cosa que yo quiero hacer ver. En primer lugar, Antonio Castillo la Astrucia tiene como maestro a su sillo, pero también hay una figura muy interesante, que es la del pintor José María Rodríguez de Lozada. Este hombre era un pintor historicista. Vuelvo a lo mismo. Castillo viene del siglo XIX. La pintura de temática histórica con grandes episodios, posturas grandilocuentes, el estudio de los grupos, la interacción entre los personajes, el mundo interior entre ellos, entre todos ellos, la autonomía que tiene cada personaje para terminar formando un grupo. Eso es de lo que ha aprendido Castillo. Y eso es lo que precisamente él nos va a dejar ver en sus misterios. Y ahí tenemos, por ejemplo, el de la bofetá. Fíjate, en primer lugar, uno, ahí la idea cuál es. Uno, el señor está en el centro, además está de espalda, que esto es algo que era habitual en ese momento. El señor de la sentencia iba de espalda, el señor de la oración en el huerto iba de espalda, porque va en diálogo total con el anás. Un diálogo que es absolutamente total. Vemos los falsos acusadores. A un lado está, quiero recordar que es José de Arimatea. José de Arimatea, sí. José de Arimatea está al otro lado de Anás y encontramos a Malco. Hay una cosa que también él toma de la escultura propia, del impresionismo, que es el hecho de captar el momento. Pero volvemos a lo mismo, Castillo es un escultor que viene del XIX, que se ha formado en esa época. Y Castillo es un escultor español. En ese mismo momento, lo ha dicho Francis, de su formación, de su nacimiento, está Mariano Benyure, que Mariano Benyure también hace grandes misterios, como el primero que hizo del descendimiento de Zamora, que es absolutamente impresionante, que tiene ese mismo carácter. Y otro escultor zamorano, magnífico, Ramón Álvarez, que también toma precisamente ese carácter de instantánea de las cosas. O sea, que Castillo no es un hecho aislado, no es una isla en medio del Pacífico, sino que Castillo está dentro de una tendencia escultórica que estamos viendo en toda España. Entonces, bueno, no, no, dime. Me he hecho mucho la foto que me habías puesto al principio, ocurre el reportaje ese tan maravilloso en el que hemos visto los pormenores del Cristo, porque hay algo muy bonito que es el mundo interior, lo que hablábamos, cómo se refleja en las imágenes, en esos rasgos que, a pesar de estar viviendo una situación tan tensa como puede ser una declaración en la que lo están abofeteando, Cristo mantiene una mesura, una calma, que luego traspasará también a las dolorosas que mantienen una calma en un mundo interior que no se trasluce a un gesto muy, digamos, muy doloroso, muy afectado, ¿no? Pero eso, en esos ojos ya, en esa mirada que hemos visto al principio, ya estamos viendo esa deicidad, esa manera de ser Dios siendo tan hombre. Un apunte de Juan Pedro Reci, paso con Andrés Luque. Simplemente, la foto que hemos visto está hecha evidentemente en el taller de Antonio Castillo. Lo que no sabemos, lo que no sabemos... La foto con la túnica blanca. Con la túnica blanca suelta. Efectivamente. Lo que no sabemos si el taller de Castillo todavía estaba en casa, en la fábrica de sombreros de su padre, o si se había trasladado ya a San Vicente. Pensamos que todavía estaba en la calle Peral, porque, de hecho, hay una crónica de cuando el Cristo se traslada a San Román, va tapado, lógicamente, y una señora preguntó qué era aquello, a la altura de San Juan de la Palma, y lo descubrieron. Entonces, nos hace pensar que el taller todavía estaba en la calle Peral, que fue donde se realizó el misterio de la bofeta. A partir de ahí es cuando se traslada a San Vicente. Por cierto, Andrés Luque, quería seguir comentando y analizando el misterio, sobre todo, como hacemos aquí, de una forma gráfica, visual, y que la gente entienda lo que están viendo gracias a las imágenes que estamos viendo ahora del Señor por la campana. En primer lugar, la obra de Castillo de la Astrucia. A mí me sorprende en este primer misterio tres características técnicas. La primera, la importancia de los antagonistas. En primer lugar, con Malco, posteriormente vendrá Pilato, Judas, o el centurión a caballo. Luego, la tez morena de las imágenes, que ya se empieza a ver, al menos en estos misterios, la tez morena de la policromía de todas las imágenes, ya no solo a la secundaria, sino también las propias imágenes cristíferas, y el movimiento. Estamos viendo ya Malco cómo va a bofetear al Señor. Para mí, esas tres son características técnicas súper importantes de su obra. Cuéntame. A ver, sí. Lo primero, reafirmar que, efectivamente, Antonio Castillo de la Astrucia es un escultor muy del XIX. Su lenguaje y su forma son del XIX. Y esto lo va a llevar siglo XX y lo va a llevar a un medio ajeno a este tipo de realismo internacional, como es la Semana Santa de Sevilla. Luego, eso tiene una gran importancia en cuanto introductor de una tendencia, aunque sea pasado unas décadas, en un mundo en el que no ha surgido esa tendencia y que solo tiene el leva antecedente de Joaquín Bilbao con El Señor del Dolor y El Misterio del Valle. Lo segundo, destacar en estos primeros misterios, yo creo que los misterios de los años 20 de Antonio Castillo son los más importantes desde un punto de vista creativo en su obra, destacar dos cuestiones. Una, compositiva. La compositiva, él utiliza, como bien ha dicho Jesús, dos grupos. Dos grupos enfrentados. La figura de Cristo suele ser el enlace entre los dos grupos y suele haber también algún sallón o alguna figura secundaria que aporta al movimiento y que contribuye a hacer ese enlace. Ese sistema está sacado de los relieves de Antonio Susillo. Claro. Completamente. Igualmente, la figura erguida del Cristo, de Jesús Antaná, es un Cristo muy vertical, tremendamente vertical. Un Cristo que cuando vemos abajo y a nuestra altura, lo vemos de una manera, cuando lo vemos ligeramente elevado, adquiere un impronte y una presencia tremenda. Lo estamos viendo ahora mismo. Tremenda. En el paso, es el doble, pero el Cristo es el mismo. Es por la colocación que tiene. Está concebido con criterios propios de la estatuaria monumental. Esto creo que es importante, puesto que se trasfasa por primera vez un carácter compositivo y formal de la escultura pública a los pasos. Y después, técnicamente, hay que tener en cuenta cómo lo ha hecho, puesto que es un grupo, los tres de los años 20, es decir, Jesús Antaná, Presentación al Pueblo y Sentencia de Cristo, son grupos en técnica mixta, con unas partes talladas y otras modeladas. Ese modelado es su gran especialidad. Él es un modelador. Él con Antonio Susillo no ha aprendido talla, ha aprendido modelado. Después, es cierto que talla, igual que Susillo talló, y es cierto que va a desarrollar una labor imaginera importantísima, pero eso no quita para que tenga una habilidad excepcional en el modelado. Yo por eso, Juan Pedro, no estoy de acuerdo con los que piensan que los misterios han ganado para nada, para nada. De hecho, y vamos a ver ejemplos, vamos a ver ejemplos. Están a la mitad. Están a la mitad. Están a la mitad. Jesús, volvemos a cada vez que hablamos de imágenes para la cofradía. Exacto. A que decimos que son genios y corregimos a los genios. Eso no puede ser. Así de claro. Al quitarle las partes modeladas que sí conserva la presentación al pueblo, indudablemente, estamos viendo Castillo Latrucí en plenitud. Como se puede ver, por ejemplo, en el grupo de la piedad que está en su sepulcro, en su tumba, en la iglesia de San Julián. Todos los escultores prefieren la talla completa. Todos, sin excepción. Cuando trabaja Enrique Pérez Comendador, que antes no lo hemos citado, pero trabaja desde Sevilla y hace grupos como el Santo Antierro Santander, lo hace de talla completa. Cuando Antonio Llanes hace el de la paz, es de talla completa. ¿Toda la obra de la Astrucí es de talla completa o la mayoría de ellas? No, prácticamente todos los misterios. Todos los misterios. Quitando, yo creo que el del beso de Judas sí lo hace ya para vestir, creo recordar. Sí, sí, sí. El beso de Judas y los apóstoles de Montesión, ¿no? Los apóstoles de Montesión, pero poco más. Pero los misterios de los años 20, 30 y 40 son de talla completa, son técnicas mixtas. Unas partes talladas, otras modeladas. Y las modeladas son de una soltura tremenda. Y además le acaban de dar sentido a esas composiciones tan monumentales, tomadas de la estatuaria profana. Es decir, que eso lo completa. Además, el juego de movimiento lo completa son modelados, que una tela no le puede dar. Hay una pintura muy interesante que yo siempre he dicho que Castillo la tuve que conocer, que es la de el entierro de San Sebastián. Ahora mismo es que se me acaba de venir a la cabeza. Bueno, todo este tipo de pinturas del XIX, en las cuales las escenas de la antigüedad romana, ya sean de los mártires, o ya sean de los emperadores, o ya sean de cualquier escena de género de la vida cotidiana en Roma, eso Castillo lo conocía perfectamente. Y eso, esos drapeados que nosotros vemos en la pintura, es lo que Castillo después estrazada con las telas encoladas. Por lo tanto, hemos perdido desgraciadamente. Muchísimo. Me falta por contestarte solo una cosa que me han preguntado, que es lo del color. A ver, el color, esto le va a afectar por igual a todos los escultores de esta época, vengan del realismo posuciesco, vengan del clasicismo mediterráneo, y es que los cristos barrocos llegan sucios. Sí. Esas imágenes antiguas llegan oscurecidas. Entonces, ellos las oscurecen porque el devoto y el espectador en general están acostumbrados a imágenes oscurecidas. Se creen que son oscuros. Por eso Antonio Llanes o los pintores que trabajan para Antonio Llanes dan ese tono tostado, trigueño, y por eso Castillo las truces. Esa tan morena de la que hablábamos. Esa tan morena. Pero cuidado con otra cosa que tenemos que decir también. Del mismo modo que corregimos las imágenes, también las repintamos, las guarreamos, porque vamos a decirlo, no tengamos pelo en la lengua, la inmensa mayoría de imágenes que están rematadamente sucias es porque la han ahumado. Hombre. Porque le han dado humo a través de aceite o le han dado betún de judea. Es decir, es que nos gusta la imagen sucia, lo que quiere decir que no nos gusta como la han hecho. Puesto que si realmente nos gusta como está hecha una obra de arte, no la vamos a tocar. Luego, una de dos. O paramos ya esto y dejamos ya el intervencionismo sobre las imágenes en función de las modas y de los justos o nos cargamos nuestro patrimonio. Castillo de las Truces se dio de baja de la hermandad de la Macarena cuando le desmontan y eso que había sido uno de los que se jugó la vida por la Virgen. Pero después cuando le destrozan su misterio el disjusto fue tan grande que se borró de la nómina de hermano. Y en San Lorenzo no se borró porque no era hermano pero no volvió a entrar ni para ver señor del gran poder que era tan devosto. Bueno, señor se lo llevaron y ya no tuvo pero su disjusto era tan grande tan grande tan grande que se apartó de esas cofradías. Tengamos en cuenta que Antonio Castillo de las Truces y esto no lo hemos dicho era un escultor cotizado un escultor con renombre un escultor respetado por los escultores propio Antonio Llané le daba tratamiento de maestro sí señor es decir que estamos hablando de una primera figura a la que en vida y en plenitud porque se le desmontan los misterios los años 50 es decir pues 15 años antes de fallecer evidentemente no lo puede llevar bien. Juan Pedro Recio concluye el misterio de la bofetada simplemente decir que estoy de acuerdo con las telas encoladas que aquello fue una cosa que no debía de haberse producido pero no vamos a echarle la culpa a nadie y mucho menos meternos en las actuaciones de aquella época lo que sí es verdad que si vemos las fotografías antiguas las imágenes son a excepción de Malco son todas bastante estáticas pero la de Malco se veía un vuelo en la túnica del Sayon se veía un movimiento que eso con las telas o sea con la ropa actual que lleva la ropa que tiene ahora mismo Malco en absoluto se parece a aquella concesión fabulosa de Antonio Castillo Las Truces yo digo que para tela volada la de Claudia Próculo de San Benito las mejores que hay vamos a verla un segundo pero un segundito nada más pero si sabemos quién las quita porque en el dulce nombre y en la macarena las quita la misma persona y hay que decirlo porque si no no seríamos buenos historiadores las quita Juan Pérez Calvo exacto es el responsable de la retirada de la ropa lo que le dolió a Castillo es que no no se lo ni siquiera se lo comentaron ni siquiera no además le dolió mucho a Castillo que intervinieran algunos empleados de su taller 1928 yo lo siento no voy a ser objetivo es imposible con esta obra es imposible para mí la mejor talla cristífera el mejor misterio de don Antonio Castillo el señor de la presentación al pueblo de la hermandad de San Benito y les dejo con estos historiadores que hoy están haciendo uno de los mejores programas de la historia de este espacio televisivo para hablar en primer lugar del titular y luego del misterio ya en 1925 hemos hablado de su etapa esa etapa malagueña había realizado el misterio del santo suplicio nuestro padre Jesús del santo suplicio que es como un antecesor de lo que estamos viendo nosotros en San Benito y esa imagen tenía unas telas encoladas movimiento en la túnica verdaderamente maravilloso sin duda cuando la hermandad de San Benito resurge de sus cenizas aquella hermandad venida desde Triana emigrada desde Triana a la Carzal y se da cuenta de en qué realidad está es cuando le encarga a Castillo este que es el segundo y el segundo gran misterio sin duda de Castillo de un Castillo que todavía trabaja con plena independencia implicándose en la elaboración de todas las imágenes y dándole pues una una personalidad verdaderamente magistral a todas las miradas a los gestos a las actitudes y ahí tenemos a Chiser y al pintor que en violencia tiene aquella fantástica obra características técnicas por favor de la obra es interesante en primer lugar hablar de cómo Castillo aquí vuelve a los dos grupos es decir el primero en el cual aparece el señor que está presentado a Sevilla como dice la marcha que escribió un compañero mío de Carrera por cierto por el propio Pilato y vuelvo a esos gestos grandilocuentes y declamatorios tan propios de la pintura historicista y después en el segundo grupo bueno en el que vemos a los romanos quizás después del conjunto del Cristo con el Pilato la Claudia Procula con la esclava ojo a pesar de que se han conservado las telas encoladas tampoco están originales puesto que la Claudia Procula y las clavas fueron como se llama fueron estofadas a posteriores en cuanto a la espalda mira hay dos cosas que yo digo uno este Cristo es una maravilla es más hay ciertos ecos Castillo la astrucia y lógicamente él conocía las tatuarias sevillanas en la mirada del Cristo hay ciertos ecos del Cristo de Agustín Perea de la hermandad del valle de la coronación de Espina después tenemos un gran estudio anatómico efectivamente talla completa es una talla completa y ojo yo siempre digo una cosa el Cristo que sustituyó porque siempre se habla de la imagen anterior como mala talla yo personalmente que he tenido oportunidad de verlo de cerca no era una mala talla así que es verdad que esta que tenemos es impresionante imponente y que lógicamente cumple todo lo que debe de tener una imagen cuando alguien me pregunta que es la unción sagrada pues ahí lo están ustedes viendo Andrés Luque a ver a mí me parece el mejor Cristo de Antonio Castillo el mejor con diferencia el mejor y el tercer gran misterio el segundo hay que contar el de Málaga no lo olvidemos sí, es verdad sí, para la Semana Santa de Sevilla segundo para Sevilla me parece un Cristo fantástico con positiva formal y técnicamente creo que tiene un nivel bueno que marca lo máximo la producción de la astrucia yo lo relaciono formalmente con el Cristo recordad la espalda con el Cristo del dolor de Joaquín Bilbao para la hermandad de la cigarrera es ese tipo de expresión fuerte contundente que tiene una influencia directa de Rodin hombre claro no olvidemos que este movimiento artístico que deriva de Carpó pero que se desarrolla y evoluciona en paralelo con la obra de Rodin en París cuando Salcillo va a París Rodin está en la cúspide en la cúspide yo claro evidentemente Rodin está en la cúspide y es una influencia importante que además aunque es cierto que aquí el misterio tiene una influencia en la composición directa de la pintura de historia ahora lo veremos ahora vamos a ver el lienzo a César y Francis tiene una influencia directa del cine de las películas de esta época es decir que hay muchos referentes y un Cristo más sangriento que otros ¿verdad? lo estamos viendo en pantalla su perfil pero también hay una relación directa con los movimientos en torno a una figura de Rodin es decir el posicionamiento de la figura recuerda a la sucesión que vemos los burgueses de Calais sí totalmente hay que tener en cuenta ese carácter culto internacional que tiene Castillo Las Truces que no se le reconoce desde las cofradías entre otras cosas porque muchas veces lo han etiquetado mal como un neobarroco Castillo Las Truces vamos a decirlo claro y alto no fue un neobarroco no tiene nada de barroco incluso cuando con el Cristo la buena muerte de la hermandad de la Iniesta acuda a los modelos del 17 los va a interpretar con unos criterios formales propios del 19 contemporáneos claro de un movimiento que se prolonga hasta la exposición iberoamericana de 1929 luego es llevar a lo contemporáneo y no a la repetición de las culturas de otras épocas ese carácter sangriento insisto está en el Cristo del dolor se ve por detrás no por delante pero tiene un sentido fijaros bien hemos hablado de grupos enfrentados ¿verdad? sí el de Jesús Antana y el de la sentencia serían paralelos Cristo en el centro y volteado aquí no aquí Cristo no va delante delante va Poncio Pilato luego el primer grupo enfrentado somos nosotros los espectadores con Poncio Pilato que nos ofrece a Cristo luego está jugando con lo virtual eso ya es de una modernidad tremenda haciéndonos partícipe de la escena y Cristo sirve de enlace con lo que va detrás pero claro Cristo no puede ser un enlace tiene que ser la figura principal por eso tiene que potenciar esos rasgos pasionistas porque no puede quedar diluido entre el resto de figuras es decir le está dando protagonismo mediante el sufrimiento que padece y mediante esa tensión corporal en definitiva una obra maestra en composición y una obra maestra en ejecución y ahora estamos viendo en pantalla el lienzo de Antonio Casari en el que se inspira claramente Antonio Castillo las truces para tallar diseñar y ejecutar el misterio de San Benito vuestra es la palabra de nuevo si a ver esta composición ya la hace para la hermandad de la Macarena en uno de los relieves con los que es reformar canasto antiguo ese relieve se conserva y Antonio Castillo introduce en el mismo incluso las columnas lógicamente en un misterio no puede poner las columnas y en un relieve hay un punto de vista y no hay multiplicidad visual es decir que para el misterio de San Benito lo va a completar le va a dar un carácter linear para ajustarlo al canasto y por lo tanto es tremendamente original pero que ya había ensayado aquí y añadir también que este misterio va a ser el de más éxito de Castillo hasta tal punto que va a ser demandado por cofradías de toda la península así tenemos por ejemplo el S. Homo de Alicante o tenemos el S. Homo de San Fernando el de Alicante de 1954 el de San Fernando es del 66-67 se entrega ya fallecido Castillo donde la figura de Pilato y la figura de Cristo coinciden con los de San Benito después hay algunos algunos cambios no son exactos los misterios pero las figuras principales sí y por lo tanto el diálogo y la escenografía es la misma incluso en Estados Unidos también había algo de Cristo de la presentación una copia del Cristo de la presentación había en Estados Unidos una proyección internacional se dice que estaba en la catedral de San Patricio pero en la actualidad por lo visto no hay nada por allí obviamente por favor mira esa imagen de Poncio Pilato que se sale que se sale es que eso lo introduce él es que es un genio conceptual claro y además fijaros el modelador claroscuro tremendo que tiene el modelador increíble el empaque el impacto que tiene volvemos a lo mismo los claroscuros eso es una cosa muy propia de la escultura impresionista es que vamos a ver se nos olvida que este hombre había estado en París se nos olvida que este hombre había estado también en Madrid y se nos olvida que este hombre era un gran conocedor de la escultura y el barro y las telas encoladas las maneja con criterios pictoricistas es decir dejando la superficie muy suelta muy movida con muchas rugosidades y contrastes de textura y eso le da un enorme valor por supuesto la caída de una tela no puede tener la plasticidad de la obra modelada y Claudia Prócula es buena talla son todas magníficas si pero Claudia Prócula sobre todo es verdad la expresión de Claudia Prócula más de Pilato que es como para la Roldana su ángel de Montesión es que muchas veces hablamos de los secundarios de Castillo pero las secundarias de Castillo también hay que tenerlas en cuenta porque Claudia Prócula la sirvienta que va con ella la mujer que va con los niños en el paso de la esperanza de Triana exactamente son impresionantes bueno es que de una vez por todas tenemos que decirlo sin complejo Antonio Castillo fue un magnífico escultor que lo fue fue un escultor de un gran nivel que representa una escuela determinada y que la lleva a sus últimas consecuencias y la trae a la Semana Santa y eso pues tiene una importancia evidentemente de hecho será después de muerto él será después de muerto él cuando empiece a surgir esa propaganda anti Castillo que la seguimos soportando en la actualidad porque eso es una cosa que se sigue escuchando y sobre todo es porque el concepto de la escultura de Castillo no está entendida y aquí hay una cosa que yo quiero decir precisamente a cuenta de eso vamos a ver sí, sí, sí por favor cuando Castillo se forma vuelvo otra vez al siglo XIX al fin y al cabo vuelvo otra vez al siglo XIX no existía esa idea que nosotros vemos en la actualidad de lo guapo que es todo el mundo es decir hoy nosotros todos los romanos tienen unas los romanos unas caras preciosas unas anatomías muy viriles y musculadas y unos gestos muy teatrales las mujeres las mujeres son todas guapísimas son todas absolutamente de pasarela Castillo viene de un mundo en el cual eso no importa porque el que de verdad tiene que ser guapo es ese que está ahí porque volvemos a lo mismo eso está heredado del barroco el hecho de la belleza identificarla con la bondad y la fealdad identificarla con la maldad y aparte la figura secundaria nunca se le daba más importancia que ese hecho te refieres a los romanos por ejemplo me refiero a los romanos no me refiero a todos estamos viendo ahora mismo una en pantalla por favor los romanos que se critican mucho los romanos de Castillo están esquematizados exacto es que no hacía falta más y además le quita la vida es decir hay un planteamiento simbólico los romanos le quita la vida claro esto es una locura señores esto es una locura lo que está pasando aquí no son protagonistas de esto son testigos que están ahí por eso los despersonalizan están ausentes de la escena están ausentes de la escena esto es una historia entre hebreos en la que tiene que intervenir Poncio Pilato pero Castillo lo marca así el soldado romano es más es más Andrés es que los soldados romanos que aparecen en los pasos no entenderían el diálogo entre entre los entre los entre los judíos claro claro era un idioma diferente tienen que llegar los romanos del prendimiento ya en el 45 para que tengan algo de vida esa falta de vida cuando es capaz de representar la vida como lo están haciendo las otras figuras evidentemente es algo adrede y vuelvo a lo mismo el misterio en primer lugar uno hay que entenderlo en su propio conjunto porque al final es ese resultado final que es lo que lo hace brillante porque no tiene otro nombre pero después hay una cosa muy interesante que dice el profesor Roda que es el hecho de cómo Castillo sabe darle a cada personaje incluido también a los secundarios unos más que a otros pero sabe darle un movimiento y hacerlo también actores ahí donde más se ve sobre todo es uno en el pilato y dos en el misterio o sea perdón en el grupo de la Claudia Procula con la esclava eso en el misterio de la Macarena va a quedar mucho más patente lo que pasa que hoy lo vemos desdibujado a ver perdón antes que se me olvide que acabo de ver la cara de Poncio Pilato el personaje que retrata es un retrato con total seguridad ya aparece en un relieve del monumento de Valladolid sí señor es la misma cara es la misma persona el mismo modelo además eran personas de su entorno familiar o laboral pero en este caso en el retrato de Susillo es el Alfonso es el Fernando el Católico del relieve del recibimiento de Colón en Barcelona en el Salón de Antonio Susillo que hace en 1893 Castillo lo coge de ahí y lo desarrolla además Francia a excepción del centurión montado a caballo del misterio de las tres caídas de la hermandad de la esperanza de Triana el resto de romanos tienen una rectitud total lo estamos viendo ahora mismo en pantalla absolutamente todos los misterios y también a excepción del de los romanos de los panaderos del prendimiento que ya están en esa actitud de descubrir al redentor pero a excepción de estos dos casos el resto de las figuras secundarias en cuanto a romanos y centuriones la rectitud es total habría que preguntarse si hubiera hecho un longinos que actitud le había dado sería una hipótesis pero que los romanos que son testigos se ve claro como están quietos y heráticos completamente y algunos entran en diálogo pero a mí hay un personaje que me encanta que es el señor que está en medio que está como diciendo aquí está pasando esto yo me desentiendo y voy a dejar que los protagonistas se lidien entre ellos que es ese que está ahí en medio el Sanedrita el Sanedrita que está al lado del romano que asiste con su mano aquí en la cara a ver si lo vemos yo creo que lo vamos a ver sin embargo tapado por las plumas fijaros la marcialidad del soldado romano aunque sea impersonal es marcial sí está marcando lo que hace que es una guardia exactamente y una cosa que no hemos destacado el espléndido desnudo del sallón del esclavo de color hombre el esclavo etíope desnudo fantástico equiparable al del propio Cristo y quiero decir en calidades artísticas sí 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 totalmente y los rasgos étnicos también que recoge no es una figura que han policromado en color oscuro sino que tiene los rasgos de una persona de esa raza sí sí claro que está retratando a alguien de esa raza y bueno fíjense bien porque esa especie de paño de pureza que lleva es modelado y vean qué perfección sí sí qué contraste de textura tremendamente eficaz que le da un realismo extraordinario que insisto una tela moviéndose no puede aportar eso no para nada y un año después en 1929 va a diseñar y ejecutar el misterio de la sentencia de la hermandad de la Macarena van a ver imágenes del boceto que sí es cierto que está completamente cambiado como lo vemos en la actualidad así que yo creo que le quiero hacer los honores a Andrés Luque Teruel que yo creo que es uno de sus temas fetiches así que tuya es la palabra yo actúo como Pilatos Andrés Luque Teruel te toca el misterio de la sentencia creo que es el cuarto de los grandes que es un grandísimo misterio con las telas encoladas como lo vemos ahí la obra completa en técnica mixta de Castillo por Dios tiene que ser personaje de la mano en la barba que todo eso está modelado que tiene una fuerza plástica excepcional miren la capa de este que tenemos delante el que lee la sentencia bueno es de un prodigio realista o miren el esclavo etíope que ahora se ha convertido retallado y cambiada la pintura en el romano que va delante del paso al lado del señor desgraciadamente y esto por qué pasó por las modas bueno esto pasó porque Juan Pérez Carbo y muchos cofrades pues querían telas moviéndose claro querían ser más que el genio punto pero claro eso no es estamos destrozando obras de un valor incalculable miren Poncio Pilato el modelado plástico que tiene la figura es mucho más solemne que ahora que la tela se le aplasta sobre las piernas fíjense ahí cómo le marcan las dos piernas y las rodillas dándole un realismo que ha perdido que ha perdido la escultura era el doble de lo que vemos ahora creo que es un misterio de primerísimo nivel también en fíjense el contraste del Cristo antiguo con el esclavo tíope que está al otro lado bueno es tremendo eso sí hay que decir una cosa importante como casi siempre en los años 20 Antonio Castillo mira a Antonio Susillo hay un relieve de la sentencia de Susillo que ya anticipa este movimiento la posición del Cristo y los grupos enfrentados una vez más claro que a eso hay que darle forma de bulto redondo y ahí es donde entra la genialidad absoluta de Antonio Castillo Las Truces creo que con estas obras a través de fotografías podemos hablar de un escultor de primerísimo nivel Juan Pedro y luego aquí vemos ya por primera vez algo que se repetiría continuamente a partir de este misterio y es que Castillo no crea el misterio completo sino que crea un misterio en torno a una imagen ya antigua como el señor de la sentencia los misterios anteriores los hizo completos la imagen del señor y los secundarios aquí organiza este misterio excepcional en torno a una imagen de Cristo preexistente a la cual no le quita ningún tipo de protagonismo como pasa después en San Esteban como pasa después en la esperanza de Triane como pasa en tantos y tantos pasos del misterio se nos olvidaba un detalle en el misterio original tenemos los dos grupos enfrentados pero hay una figura que se sale del grupo que está detrás de Cristo y se vuelve hacia los espectadores con una lanza conteniendo a la masa a la multitud es el mismo juego escenográfico que vemos en la presentación al pueblo pero en vez de ofrecerse a Cristo lo que hace aquí es poner la barrera con la lanza al quitarlo de ahí y ponerlo en otra parte del paso no hemos cargado la escenografía entonces el misterio nunca estará completo hasta que no vuelva a su ser a ver es que no va a volver nunca a su ser no puede volver nunca porque la parte modelada la técnica se ha destrozado se ha quedado aparte que se amplió con un romano más de Álvarez Duarte efectivamente es el que está detrás que no pinta nada en el conjunto de Castillo Lastruz y todo hay que decirlo yo lo digo claro no no estoy totalmente de acuerdo igual que pido respeto para los misterios de Álvarez Duarte y que no se destroce la obra de Álvarez Duarte también pido respeto para los de Castillo y que no se destroce la obra de Castillo es decir no hay que añadir nada ni quitar nada dejarlos como son además poniendo al Cristo delante que es una moda muy de la segunda mitad del siglo XX una moda que conviene a los costaleros y a la escenografía de los costaleros nos hemos cargado por completo el sentido trágico que tiene la escena la gravedad de una condena a muerte no a muerte perdón a Cristo no lo condenan a muerte a cruz una condena a cruz una condena a cruz que es mucho más grave y que implica que además se muera en la cruz yo es que pienso que muera por sí mismo por sí mismo claro yo es que pienso que el misterio de San Benito tuvo que ser una cosa de tal impacto con ese Cristo delante que eso es lo que hace que actúa como revulsivo para que el resto haga lo mismo vuelvo a eso en el misterio de la Macarena el señor de la sentencia termina delante en el misterio de Montesión al señor de la oración el huerto se le termina dando la vuelta también y está puesto también delante es decir ese misterio fue tal el impacto que desgraciadamente hasta hasta los propios misterios de Castillo que él había concebido de otro modo los terminan variando estamos viendo ese es el romano de Duarte ¿verdad? el que tiene la mano apuntando al pueblo a ver por favor fíjense en esta foto con la Poncio Pilato con la ropa de tela se han perdido las piernas la figura pues queda mutilada toda muy bien hecha por cierto nuestra hermana que tica macho todo muy bien hecho pero la tela no es lo mismo que las telas de la escola de Castillo no puede ser lo mismo de hecho se ha visto antes como el personaje de la sentencia en el boceto inicial es el verdadero protagonista es decir la sentencia es el epicentro de toda la historia dramática que hay en el paso la hermandad de la injusta sentencia se ha perdido pero aparte una cosa importante esto ya no tiene nada que ver con la escultura propiamente hecha ni con el grupo sino con cómo se ven los pasos en Sevilla Sevilla lo tradicional que sé que ahora con la macarena no se puede hacer porque lleva tres mil y pico nazarenos pero lo tradicional es pararte en un sitio y ver pasar la cofradía eso era lo que yo conocí eso es lo clásico de Sevilla entonces cuando hacemos eso y viene un misterio si el Cristo está en el centro y mirando a Poncio Pilato desde lejos vemos la escena cuando llega va quedando el Cristo como eje de la escena y por lo tanto como protagonista visual y cuando se va lo tenemos de frente ve irse un paso es todavía más bonito que verlo venir siempre lo hemos dicho y lo estamos viendo la escena entera en todo momento si lo ponemos delante lo vemos de lejos nada más que llega a nuestra altura ya el Cristo no se ve y ya solo nos quedan mujeres negros soldados y Cristo ya no se vuelve a ver cuando se va no se ve nada acaba de descubrir a la bofeta Andrés compañeros como veíamos en pantalla que es así como veíamos en pantalla se nos va el misterio del señor de la sentencia al igual que se nos va este primer bloque del programa monográfico sobre Antonio Castillo Las Truces Juan Pedro Recio muchísimas gracias por estar aquí gracias a vosotros nos vemos pronto cuando queráis y aquí en 101 vamos a seguir hablando en tan solo 3 minutos de Antonio Castillo Las Truces con toda la obra que queda por analizar pero Jesús Romanos querías añadir algo para irnos a publicidad ¿verdad? si yo como decía Mayra en el 1-2-3 una pausa para la publicidad y volvemos enseguida pues ya lo saben en 3 minutos estamos aquí de nuevo en Al cielo de 101 seguimos en Al cielo de 101 Televisión Sevilla y continuamos analizando la obra de Antonio Castillo Las Truces durante el siglo XX recordemos que aunque él nazca a finales del XIX no sería hasta inicios del XX concretamente hasta 1922 cuando tallase la primera obra para la Semana Santa de Sevilla estamos hablando estamos describiendo estamos viendo su obra cristífera sus misterios y posteriormente pasaremos a hablar de las dolorosas castizas antes de ello saludo a José María Escudero historiador del arte que también se incorpora a esta mesa de análisis ¿qué tal? buenas noches buenas noches muchas gracias por repetir la invitación que estoy encantado por cierto tenemos aquí el MVP de la noche que se me ha olvidado comentarlo antes gracias a nuestros amigos de mi Alacena Cofrade el mejor historiador de la noche cuatro historiadores de categoría cuatro A7 Espada que te están acompañando en uno de los programas bajo mi punto de vista que han superado a cualquier previo que hayamos hecho estamos hablando de una clase estamos hablando de una exposición de una maestría que yo no había visto antes y tengo el orgullo y el placer de anunciar que el mejor historiador de los cuatro se alzará con el MVP por cierto Jesús se me olvidaba algo a ver cuéntame no si se te olvida en primer lugar esto vale que no se les olvide que aquí no hace falta carbón ni nada por el estilo sino que tú pues simplemente lo abres un poquito tienes aquí el incienso las barritas que actúan como sirio lo pones ahí como sirio efectivamente y que sea lo que Dios quiera pues muchas gracias de todos modos curro aquí todos somos muy buenos aquí no hay ninguno mejor bueno estamos todos estupendos claro pero yo hago esto aquí somos como las artistas de la canción española que cada uno pero bueno Jesús yo esto lo hago en pro de la competencia sana que hay en esta mesa en pro de la motivación de cada uno de estos historiadores y realmente al final de la noche conoceremos el ganador del MVP y para mí reitero que no es porque sea este programa ni esta casa pero es el mejor programa que hemos hecho hasta el momento por tanto muchísimas gracias a los cuatro historiadores y al escritor Juan Pedro Recio que nos ha acompañado en esta primera parte porque estoy seguro que en casa en este día de Andalucía lo deben estar disfrutando de lo lindo ahora bien vamos a seguir hablando de Castillo tenemos muchísimos misterios que analizar pero antes Jesús Romanov Iván Peluqueros lo mejor para tu pelo famoso en el mundo entero para ponerte un cardado como el de Marsh Simpson Francis Segura tenías que darme un consejo ¿verdad? yo tengo que aconsejarte que ante cualquier dificultad ante cualquier problema de tipo laboral o de tipo siniestro siniestro laboral cuentes con la ayuda de GRC Abogado 25 años en el corazón del barrio de un avión defendiéndonos de cualquier tipo de imprevisto que se nos pueda presentar en la vida muchas gracias Francis por cierto Jesús Romanov este programa también es posible gracias a Danigan si botines por dentro zapatos por fuera que a los músicos les viene estupendamente bien para estos días y también Francis Segura el otro día el pasado viernes se presentó el cartel de Quisco Frave como decíamos la aplicación con más de 900 preguntas que pone al límite el conocimiento de cualquier Cofrade yo estoy convencido que ninguno de estos cuatro fallaría ninguna de las preguntas que se muestran pero aún así es el claro indicativo del porcentaje de cultura Cofrade que tiene cada uno de los usuarios que quieran probar esta aplicación disponible en Google Play y en App Store ¿verdad? ahí está la aplicación Quisco Frave un montón de preguntas para aprender más sobre la Semana Santa si por un lado se nos quita el dolor de pie por otro lado con Quisco Frave aprendemos más y conocemos mejor nuestra Semana Santa y además Francis Segura yo siempre lo digo que esta familia tengo la suerte el honor y el privilegio de afirmar que cada semana se hace más grande ¿por qué? pues mira porque nosotros estamos consiguiendo que empresas como Sevilla Suma aquí tienen ustedes su logotipo su imagen corporativa se suman a nuestra familia y además nos haga ser más felices y soñar con un futuro diferente porque nos han propuesto que todo aquel que por vernos por seguir a nuestro programa se acerque y les consulte para comprar o para vender alguna propiedad inmobiliaria va a tener un 15% de descuento en los servicios que ofrece Sevilla Suma así que una magnífica oportunidad para cambiar de mano aquella propiedad que queramos contando con ellos y también una buena noticia y es que este mes gracias a nuestros amigos de Implant pueden obtener un 12% en todas las consultas que realicen a esta clínica dental que desde hace un par de semanas es el patrocinador oficial de Al Cielo ya saben de Implant con un 12% gracias a este programa que puede seguirse cada miércoles en 101 a través de la TDT y de Youtube también saludamos a nuestro club de Youtube y decía Romano a ver Jesús ¿por qué te estás riendo? no por nada no te preocupes no me lo vas a decir bueno lo que sí hablábamos la semana pasada que tú no vas a ir a Implant porque tienes los dientes perfectos pero yo tengo los dientes estupendamente mi arma pero todo aquel que quiera hacer una restauración o una intervención conservativa como se dice ahora en el mundo de las hermandades en sus dientes en su boca en fin en su rostro pues que vaya a Implant ¿verdad? sí, sí estupendamente Francis ¿tú qué plan? pues nada yo pienso que tenemos que trasladarnos otra vez al pasado ocurre tenemos que irnos al año 29 al año 29 cuando la hermandad de la Macarena recupera su idea de misterio contemporáneo resulta que la ciudad está metida en una vorágine de acontecimientos que hace que hasta junio de 1930 todo sea exposición iberoamericana esa exposición universal que se celebró en Sevilla y cuando queremos darnos cuenta pues todos los problemas políticos de la Primera República que tantos problemas dan en Málaga también en Sevilla y que estamos a tener perdón Primera Segunda estoy hoy que la Segunda República que va a tener una consecuencia muy importante en las que son las imágenes que van a desaparecer que van a ser destruidas y en todo ese proceso va a estar como yo decía en un ralentí Castillo va a estar en un ralentí llevando a cabo obras muy importantes como las que hace para la Mandalería Efectivamente que va a abrir un periodo nuevo en este crucificado pero ya este es del año 38 ya con un modelo en el que se purifican digamos esas características barrocas se coloca un modelado contemporáneo basado en esos moldes en esos moldes barrocos y deja la puerta abierta o abre la puerta son las primeras intervenciones que se hacen después de la de la guerra civil para reponer todas esas imágenes que habían sido destruidas Características de esta imagen esta iconografía que va a repetir este modelo lo va a repetir mucho Castillo Lastruz y en su producción Sí, bueno yo destacaría dos cuestiones o tres en primer lugar un ligero recuerdo en el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes pero muy ligero puesto que el planteamiento formal de Castillo Lastruz no tiene nada que ver con el del escultor barroco con el de Juan de Mesa en segundo lugar destacaría la constitución de la caja torácica con una serie de abstracciones encadenadas que derivan de los torsos de los tres crucificados que conocemos de Antonio Susillo o de las tres versiones de un mismo crucificado vamos a especificarlo y después destacaría también la potencia tan monumental que tiene la corona de espina que le da bueno le da movimiento que tiene un carácter muy expresivo muy dinámico y que difiere también de los modelos barrocos conocidos hasta este momento y por cierto la riqueza que tiene la encarnadura del Cristo de la Buena Muerte que gracias a la afortunada última restauración pues lo podemos contemplar y que duda cabe que fijaros los detalles de las llagas los frescores los regueros de la sangre la llaga del hombro pero poca sangre como en las hojas de la cruz vamos a ver pero es lo propio de la escuela sevillana eso es una cosa muy propia los escultores sevillanos no pueden dejar de ser lo que son nunca y espero que nunca dejen de serlo y que reúne precisamente eso no une esos presupuestos propios de la escultura clásica sevillana pero que también le da ese toque no tan nuevo y tan contemporáneo y José María el dolor a través de la belleza la simplicidad de los grafismos de los rasgos para regalarnos una obra que no sufre que ama que tiene misericordia que es bondadosa ¿verdad? está absolutamente idealizado tiene una gran belleza formal yo en este cristo siempre he visto un gran misticismo y una influencia para mí mezcla entre la escultura neoclásica italiana antes se habló de Giacometti yo creo que tiene mucho de Giacometti mucho idealizado y como ha dicho el profesor Teruel yo creo que tiene mucha influencia del siglo de oro donde la escultura se hubiera en la primera mitad del siglo XVII Juan de Mesa incluso el propio Martínez Montañer recuerda algo al cristo de la clemencia esa serenidad esa belleza idealizada ese desnudo a lo divino que emana la fuente de la vida aunque esté muerto es un cristo realmente idealizado y para mí absolutamente místico y creo que el gran cristo crucificado del autor es este tiene una versión previa anterior del año 1935 en Galaroza que es realmente muy buena pero no llega a estas calidades de idealización de ascetismo esta introducción de depuración neoclásica en fin esto es una obra maestra del escultor igual que decimos antes que el cristo de la presentación un gran cristo de Antonio Castillo el gran crucificado yo creo que es este desde luego si este es un gran crucificado sin lugar a dudas sin lugar a dudas es verdad que en esta época tiene 6 o 7 crucificados repartidos por Andalucía muy similares si muy similares pero todos con variantes no es que sean réplicas de uno no no todos tienen sus particularidades que los distinguen y todos tienen la misma constitución de la caja torácica y el mismo sentido de la idealización que derivan de dos de dos tendencias distintas pero fíjense bien yo no creo que sea ni un neobarroco pese a la referencia del 17 porque él no quiere trabajar como los del 17 él está trabajando como los discípulos de Susillo por lo tanto esa referencia se reinterpreta se convierte en otra cosa claro y después la magdalena no Andrés vamos a comentar la magdalena que la estamos viendo en pantalla telas encoladas talla completa en fin otra obra cumbre dándole esa importancia a los personajes secundarios sí pues es una imagen muy bella la idealización es todavía aquí más acusada es un retrato se habla de alguien muy próxima a Antonio Castillo y bueno ese retrato él lo va a someter a los parámetros creativos que está desarrollando en sus imágenes femeninas es decir que hay una adecuación de lo que coge del natural o de lo que coge de otros movimientos a sus propuestas sus relaciones plásticas y a la idealización que hace a través de esas relaciones propias y no de la influencia de un estilo determinado aparte de esta magdalena es muy interesante uno el movimiento que tiene la propia escultura dos el diálogo que establece con el crucificado y tres como resulta ser una reinterpretación de un modelo que era muy propio la semana santa de Sevilla por ejemplo la propia hermandad de la Iniesta cuando elimina el calvario que da la magdalena así lo tuvo el buen fin así lo tuvo los negritos creo recordar también y San Bernardo y sin embargo aquí nos propone de nuevo una actualización del modelo vuelve desde el historicismo vuelve a esos ropajes tan clásicos en ese momento nos presenta un personaje dramático hincado de rodillas absolutamente abatido porque nada más que tienes que ver esa cara el abatimiento tan enorme que tiene que contrasta precisamente con esa serenidad ese aplomo y esa belleza que tiene el Cristo sí pero se mantiene verdad Francis la idealización de la belleza porque aunque sea una magdalena que sufre yo la veo muy bella estamos viendo esta fotografía de Manu Socarraz este plano cenital que es una imagen en una santa muy guapa hablamos de las bienes castizas pero aquí tenemos en la magdalena también una mujer desde el pueblo que levanta la mirada y ahí vemos una escenografía diferente hemos hablado de los pasos que vienen de frente pero esto hay que verlo desde un balcón esto hay que verlo desde una parte superior para conseguir entender ese retrato que se está haciendo ese primer ese plano tan doloroso tan sufriente que es una otra otra madre un familiar muy cercano una persona muy cercana a Cristo como le gustaría decir a nuestro curro que está verdaderamente padeciendo con él los tormentos de la pasión yo destacaría el dramatismo de la imagen porque normalmente la dolorosa castiza de Castillo que veremos más adelante está idealizada una gran andaluza ideal joven y aquí el dolor es bastante patético el enarcado típico del entrecejo de Castillo se acentúa muchísimo y la caída de los ojos es muy importante con lo cual el gesto de dolor no habitual tan fuerte en la hora de Castillo bueno y ahora vamos a hablar del siguiente misterio concretamente la burla ante el señor de la salud y buen viaje de la hermandad de San Esteban Andrés Luque vemos otra composición con un romano con varios sallones y al fin y al cabo otra escena de la pasión de Cristo sí pero permíteme que lo enlace de un modo con lo anterior en los misterios que hemos visto de los años 20 no hay idealizaciones no lo que hay es una codificación en los soldados romanos pero idealizaciones es otra cosa aquí al soldado romano le quita hasta la vida son figuras realistas dramáticas contundentes es en los años 30 y en el grupo de la Iniesta donde vamos a ver un principio de idealización y esto es paralelo a un cambio en los criterios de talla es decir no solo cambia o evoluciona introduciendo un nuevo concepto sino que además matiza la talla y en vez de tener esos acabados tan rugosos tan táctiles tan pictoricistas que veíamos en los años 20 a la vez tan influenciados por el impresionismo y por la escultura parisina ahora se simplifican esos efectos todavía están pero muy simplificados muy contenidos y cuando lleguemos a los misterios de los años 40 va a seguir profundizando la simplificación de manera que va a llegar a perder todos los efectos pictoricistas es decir que el escritor renuncia al pictoricismo claro si lo vemos en misterios como este de San Esteban donde los personajes se están burlando de Cristo por lo tanto Antonio Castillo va a recurrir a la fealdad sí totalmente claro va a recurrir a esa representación que es medieval de lo malo como feo lo bueno como bonito claro aquí ya en el siglo XX lo bonito es lo natural y lo malo se codifica queriendo y se acentúa para que parezcan no las especies de caretas o de máscaras que se vean en las esculturas del XVII pero sí figuras expresionistas deformes poco trabajadas a veces claro muy defectos en que generen ese sentido de esto no es perfecto esto no está acabado pero claro es un inacabado consciente y expresivo por lo tanto Antonio Castillo está consiguiendo su propósito con un misterio que es de muy difícil solución porque tiene un Cristo con poco volumen y sentado luego tiene que poner todas las figuras por debajo para que se vea e incluso que es bastante interesante las diagonales que él establece en este misterio en las cuales todas convergen en el Cristo y la dificultad de una imagen que presenta tantos arcaísmos sobre todo en su rostro la perfecta armonía que guarda con algo tan contemporáneo como son las figuras de Castillo además fijaros las expresiones tan grotescas que se ven ahí que son absolutamente grotescas que presentan yo creo que incluso el misterio simplificado a modo de cara del 5 del dominó que están así haciendo ángulos es muy simple por eso que tú dices Jesús de que el Cristo tiene unos rasgos muy arcaicos que no permite digamos o no le sentaría muy bien tener una composición muy compleja en torno a él le quedaría un poco desplazado y sin embargo es todo acertado y de nuevo es fiel a su planteamiento de dos grupos enfrentados con una figura que enlaza exacto que suele ser la protagonista en este caso el Cristo 1942 damos un salto de dos años para llegar al misterio de la oración en el huerto también tallado por Antonio Castillo Lastruzzi el conjunto el grupo de los tres apóstoles que estamos viendo en pantalla que Jesús Romanov te voy a dejar que lo hagas tú como hermano de la corporación y que sustituían ya a otras obras con una iconografía muy similar ¿verdad? Bueno los horrores de la guerra la hermandad de Montesión los sufre de un modo muy particular en el que pierde casi todo su patrimonio con la excepción de las imágenes titulares que afortunadamente y por el buen criterio de los hermanos se conservan entre las imágenes titulares aunque no lo fuera el ángel E. Gudiel siempre tuvo un enorme un enorme preeminencia entre los hermanos siempre ha gustado bastante y se ha sido consciente de la riqueza que tenía ¿qué es lo que ocurrió? como las imágenes y todo estaba guardado en la capilla pues todo sale ardiendo en el incendio de la tarde el 18 de julio el 36 el ministerio va a estar una serie de años inconclusos simplemente con el ángel y el Cristo hasta que posteriormente se le encarga a Castillo Lastruzzi los tres durmientes San Juan San Pedro y Santiago que pasan a colocarse justo detrás ustedes lo ven en esa actitud tan plácida debajo del árbol volvemos a ese carácter de instantánea y que yo creo que de un modo bastante digno y bastante interesante complementa a la escultura barroca de lo que es el titular el Cristo a la oración en el huerto con el ángel E. Gudiel 1943 misterio figuras secundarias del Santísimo Cristo de las tres caídas de la esperanza de Triana José María Escudero bueno este misterio ha cambiado mucho desde la concepción original de Castillo nada más teniendo en cuenta que cuando él hace el boceto del misterio iban más figuras que después fueron retiradas ahora veremos el boceto y aquí jugó un papel importante el criterio de José Sebastián Iván Darán que era director espiritual de la hermandad y fue un poco el que decidió que el misterio no fuera tan completo porque pensaba que se diluía la imagen del Cristo en el paso entonces quizás que es la principal razón por la que el misterio no acabó de hacerse completo de todas maneras cuando sale por primera vez el misterio no va como ahora el sallón a caballo va dialogando con José de Arimatea y las mujeres de Jerusalén con los niños van en la delantera del paso de manera que los diálogos que se establecen originalmente en la composición son completamente distintos a los de ahora y también imágenes mutiladas pasa lo mismo que por ejemplo con las figuras secundarias del misterio del señor de la sentencia de la Macarena estamos viendo el conjunto de las marías que podemos afirmar que no tienen nada que ver con el original que eran tallas completas de las encoladas y además vamos a ver fotos en exclusiva de este grupo escultórico de las marías seguimos hablando de este misterio que para mí es curiosísimo hay que tener en cuenta una cosa cuando Castillo llega a este misterio del santísimo Cristo de las tres caídas ha hecho un recorrido por Triana en la cual ha sembrado ha sembrado diferentes obras y ha llegado desde la virgen del rocío del sin pecado de Triana importantísima ha restaurado al nazareno de la O ha ejecutado la nueva virgen de la O y ahora pues completa digamos su recorrido con estas figuras del misterio fijaros la fuerza que tienen esas imágenes con esas todo perdido tremendo mira el cuello mira la inclinación del rostro la expresividad esto es una barbaridad esto es una barbaridad que hayan hecho esto y que se hayan cargado este misterio además mira el cuerpo del cilineo y se ve muy bien ahí perfectamente la mujer que está hablando con el Cristo la figura ese giro helicoidal mira 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 por Dios que pena el cuerpo que lo refleja las telas se pegan se ajustan a la anatomía un escorzo precioso el desnudo del niño que se pierde o sea es que todo eso se ha perdido y aparte el misterio ha variado creo que un total de tres veces en la actualidad lo que nosotros conocemos es de principio la configuración que nosotros conocemos de principio de los 70 porque 10 años antes el romano va atrás lo ponen hablando con el cilineo después el romano vuelve adelante es decir y es un misterio que se hizo poco a poco porque creo recordar que lo primero que es el cilineo y ya a partir de ahí 1940 exactamente y ya a partir de ahí va todo lo demás ha quedado bien tiene un buen resultado porque la verdad que tiene bastante buen resultado se ha convertido en estampa muy icónica tanto del barrio de Triana como de la Semana Santa de Sevilla que duda cabe pero claro no está como ha pasado en la Macarena o como pasó en la Bofetá no está en la concesión original de Castillo que tendría mucha más fuerza claro mira el cilineo es una muy buena escultura la cabeza es formidable la cabeza es fantástica fantástica también está retratando y ¿a quién? eso no lo sé pero es un retrato porque está tomado del natural se ve con claridad en este caso vestido no queda mal le queda bien y más con una túnica como esa que es maravillosa una locura de túnica entonces queda bien pero las mujeres no las mujeres no quedan bien las mujeres son la nota disonante disonante y sin embargo en origen eran magníficas o mira la figura suprimida del esclavo etíope del esclavo etíope que es otra grandísima escultura que por cierto a mí siempre me ha dado mucha pena que la hayan retirado tanto de su sitio original como Jesús despojado que por cierto estaba integrado a la perfección mira mira el boceto pero te voy a decir una cosa Jesús a mí también vamos a ver a Jesús despojado a mí también me duele mucho que las hermandades no sean generosas fíjate que detalle más bonito sería que la hermandad de Jesús despojado le regalara la imagen a la hermandad de la esperanza sería un detalle precioso y se recuperaría una obra para un misterio que es importante en ese misterio se recuperaría ya no lo sé estamos viendo el boceto original es el boceto original al cual eran un total de 11 figuras y el que bandarán empieza a quitar fíjate que incluso que curioso tenemos uno que eso lo vemos en los pasos de Salsillo en la caída de Zamora de Ramón Álvarez que estaba pegándole a Cristo que estaba atizándole incluso la postura la postura original está en el paso exacto la postura original del esclavo etíope que va tirando esto está heredado de los misterios habituales del camino del Carvario el famoso relieve que yo he nombrado en alguna ocasión del convento de San Marta María de Jesús tiene un personaje exactamente igual en el camino del Carvario del retablo mayor de la catedral de Sevilla es igual por cierto ¿podemos recuperar la foto anterior? ¿cuál de ellas? la anterior justamente la anterior ahí se ve muy bien el esclavo etíope tirando del Cristo es que Castillo había recuperado un personaje para la Semana Santa y se fuma vamos a ver esa fotografía estamos viendo el boceto la siguiente si no me equivoco va a ser a la que hacía alusión Andrés Luque que va a salir de un momento a otro fijaros el boceto como va sobre sobre tierra y piedra así sale al principio la calle sin montes de flores sobre tierra y piedra es decir un planteamiento realista como corresponde a la formación del escultor claro del escultor exactamente la verdad es que el misterio tal y como lo tenemos en esta foto es otro buen misterio y ahí ya está mutilado bastante y ahí ya está mutilado y ahí ya empieza a estar mutilado pero es un gran misterio lo que pasa que sucede como con la sentencia que si los retocamos los reformamos los destrozamos pero a ver si es cierto que el esclavo etíope restaba mucha visibilidad al Cristo ahora lo estamos viendo justamente de perfil seguro y esa no era su posición mira el boceto con esa disposición está claro porque si miras el boceto vas adelante y no afecta al Cristo nada exactamente no creo que Castillo concibió un misterio tapando al Cristo nunca y va siendo y fíjate incluso ahí lo bien que se integraba ahí estaba perfectamente a ver Fernan hizo con esta cofradía auténticas maravillas porque Fernan fue una persona que él supo perfectamente recomponer sacar de aquí y de allí y componer una cofradía que parecía que había estado toda la vida en la Semana Santa eso fíjate que interesante se veía en la foto el contraste del bus realista suelto de Castillo de las Truces con el torso del Cristo que es de Antonio Olava exacto y es finísimo refinado y hace un contraste entre lo material y la divinidad de Cristo fijaros en el conjunto de las Marías que es que ahora con esos ropajes tiene una forma ovalada que es que no tiene nada que ver con lo que era no no claro y fíjate que ahí todavía la niña todavía tiene su ropaje ya vemos ahí esa forma ovalada pero una pregunta que le haremos a Nacho Sánchez Rico cuando lo veamos Nacho prepárate ¿están vestida la figura encima de las ropas encoladas? pues eso es lo que porque eso no lo sabemos y a lo mejor se conservan debajo ahí hay una niña que está todavía con las ropas encoladas efectivamente mientras que la otra está vestida sería un acierto recuperarlo hombre si se conservan debajo sería un enorme acierto por lo que mechivan no 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 además se destrozaron además lo digo así literalmente se destrozaron es que para quitarme que destrozaron es claro que no tiene más remedio lo que antiguamente se llamaba desmochar exacto pero también hay creo que yo el centurión a caballo detrás la segunda versión en la que está el centurión a caballo hablando con el cirineo por cierto aquí yo quería hacer un inciso sobre el éxito de los secundarios de Castillo efectivamente efectivamente esto marca un éxito enorme porque los esclavos negros a partir de Castillo se generalizan los caballos se generalizan a partir de a partir de a de que ya existía la hermandad de la asaltación antes pero un misterio con un caballo y la lanzada también con el elemento del olivo exactamente lo vamos a ver mucho el olivo exacto no pero aquí no hay olivo chiquillo no lo vamos a ver mucho en las obras de la astrucia en los paraleros que en la siguiente pero que caballo que tipo de caballo como tiene un protagonismo mira podríamos describir al caballo exacto a ver es un caballo que está en actitud itinerante que no tiene nada que ver con lo que había antes que eran que eran totalmente pero sale del paso claro como el pilato de San Benito sale completamente del paso ahora y mi pregunta pero mi pregunta es la siguiente y me pregunta es la siguiente todos los misterios que se hacen en la actualidad necesitan un caballo no no necesitan a la vez un caballo caballo más olivo aquí en este caballo a mi me parece una buena escultura es cierto que como no hay espacio en el paso el cuerpo Antonio Castillo lo acorta es decir que no está proporcionado pero es una corrección para que el caballo entre en el paso si nosotros vemos el frente mira el del frente es tremendamente real ahora bien para que no se vea la desproporción del cuerpo falta la figura que lo tapaba que es la del esclavo que iba tirando la rienda y que explica en que esté conteniendo y el estiramiento del cuello del caballo luego a mi me parece fundamental recuperar esa figura ahí el caballo así parece que tiene una desproporción anatómica por el cuello tan largo pero efectivamente falta el esclavo tirando del caballo y con el cuerpo tapar del caballo que ya queda recogido en el espacio que tiene el libre en el paso está muy bien pensado tenemos una dificultad extrema para Castillo y es que el Cristo está caído no es lo mismo un Cristo de pie o un Cristo elevado en una cruz que un Cristo caído exactamente claro es muy difícil no es imposible que en algún punto no se pierda la visión exactamente pero la solución de Castillo es magnífica si ponemos al caballo bien y ponemos al esclavo el Cristo se va a ver desde todas partes claro si es que si el misterio lo modifica no solamente quitando las telas encoladas sino cambiando la figura de postura y este misterio estaba concebido para ir con más figuras rodeando al Cristo completamente pues entonces claro se pierde toda la concepción original de Antonio Castillo evidentemente y también decíamos antes que había dos centuriones que se salían de la norma de la filosofía escultórica del Astruci que era este que estamos viendo en pantalla el de la esperanza de Triana y luego los dos romanos de los panaderos que tienen movimiento que tienen muchísima más expresividad y quería también concluir el análisis de este misterio hablando del centurión que va a caballo como gira su mirada como está perfectamente señalando el camino al Calvario y es otra de las figuras secundarias que más importancia tienen en la Semana Santa de Sevilla lo estamos viendo obra cumbre de este centurión a caballo con tantísima expresividad ¿verdad? Sí, bueno sigue la línea que ya hemos visto en Malco cuando coge fuerza para darle la aguantada a Cristo la bofetada perdón a Cristo que hemos visto en la sentencia cuando levantan el título para leerlo en el Pilato también con el brazo estendido con el brazo estendido o que estamos viendo ahora aquí es que eso es parte de la escenografía de Castillo de las Truces con mucho movimiento y con una gran multiplicidad visual Hombre y además crea escuela quiero decir porque esto mismo se repite cuando Navarro Arteaga hace el caballo y el romano Longino para la hermandad avanzada que cambia completamente la concepción del misterio precisamente basándose en esto en el diálogo aquí el diálogo es con Cristo otra vez con el con el con el vaya con que no me sale con el esclavo y el avanzada es con una de las marías que se le cambia la 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 posición en vez de ir mirando al Cristo se enfrenta al romano es decir que el concepto de Castillo de este escorzo tan grande del centurión crea escuela y se repite muchos años después después una cosa que hay que tener en cuenta esos esornos florales que por cierto a mí este que tenemos en imagen me parece bellísimo hombre es una maravilla me parece una maravilla extraordinario palazando en tierra grande a mí me parece una preciosidad esos esornos florales son muy creativos son por un año dulcifican un poquito el impacto trágico del misterio sobre la tierra sobre la roca era más dura la presencia de la imagen bueno eso va en la evolución de los tiempos y de los pasos insisto que a mí me parece una maravilla como va ese paso de florentas y pasamos ahora al año 1945 con el misterio del soberano poder ante su prendimiento de la hermandad de los panaderos otra de las obras cumbres de Castillo las truci ya que todo el paso es de él no solo la figura secundaria y el titular cristífero sino también los respiraderos y la canastilla Francis seguro Castillo las truci en el 44 ha hecho la imagen de la virgen de Araceli para la filial de Sevilla de la patrona de Lucena ha elaborado el paso de la virgen de la luz de San Esteban y ha abierto un mercado en el que el cliente se puede llevar a su casa desde la imagen titular hasta todos los elementos que necesita para su culto por tanto abre una nueva línea de mercado con el caso del paso de los panaderos el señor del soberano poder es sustituida la imagen que tenía la hermandad que es trasladada a la iglesia del Juncal y se convierte en titular el nuevo misterio la nueva imagen de Castillo rodeada de todas esas imágenes que componen la escenografía una escenografía que ya no tiene que enmarcarse que apretarse en un paso sino que ya el paso se hace a la medida que necesita la escenografía que estamos inventando Escudero yo aquí voy a sacar dos cosas uno la presencia de elementos accesorios realistas que le dan una gran vida la composición como es la antorcha que lleva el sallón y el olivo que es un elemento natural realista hay otro muy importante muy interesante que es en el del paso de la oferta que es el pebetero echando incienso son elementos accesorios que le dan un mayor realismo a la composición de la escena y con respecto a lo del Cristo aquí hay que decir que es uno de esos pequeños detalles oscuros de Castillo con respecto a la hermandad realmente cuando se encarga esto se encarga todo menos el Cristo entonces Castillo pone el reparo a hacerlo digamos presiona la hermandad porque se niega a crear todo el conjunto sin que el nuevo Cristo sea suyo entonces queremos que se sustituya el Cristo en cierta medida por una presión de Castillo no es la primera vez que va a hacer esto Castillo y yo creo que esto va a ser una de las cosas que dentro del seno de las hermandades va a minar un poco su imagen es mi opinión yo iba a comentar justo las dos cosas el naturalismo también en la tea la tea que porta el sallón ya se puede encender con luz eléctrica porque ya se está dominando el manejo ese es un punto clave introduce la tecnología introduce la luz eléctrica como ha hecho también en el paso de la Virgen de la Luz precisamente por ser la simbología de la Virgen y tal introduce esa luz eléctrica en los pasos que después es algo que en Sevilla no ha prosperado pero que en estos pasos son detalles realistas y tecnológicos que nos dicen bueno cuál era el posicionamiento de Castillo vanguardista y luego también al menos de su tiempo al menos avanzado en su tiempo destaco las claras líneas paralelas que hay en este misterio con el señor en el centro lo vemos claramente que son los romanos los que marcan esas líneas paralelas que van a llegar hasta el final y que los separa el señor en el centro y posteriormente el olivo María este paso que es muy interesante porque igual que en los primeros misterios los grandes misterios de los años 20 y 30 de Castillo aquí hay tres niveles de acabado en el misterio hay un nivel de acabado digamos uno que es el Cristo que es el que tiene mejor nivel de acabado mejor conceptualización mejor proyección 3D digamos en el espacio hay un segundo nivel de acabado que es bueno pero es un poquito inferior que es la de los evangelistas y un tercer nivel de acabado que son el de los sallones y tal que eso siempre Castillo los hace muy dinámicos muy teatrales muy escenográficos pero con menos nivel de acabado menos nivel de perfección ¿vale? y esto es interesante porque en este espacio se ven perfectamente los tres niveles de acabado en los que Castillo como Castillo idea sus misterios a ver en consonancia con ello que es cierto se ven muy bien los tres niveles hay que decir que Castillo en esta época tiene como escultores de oficio a grandes escultores sevillanos ya lo creo es decir son escultores que van por la tarde al taller para ayudarlo a pasar a madera las obras que Castillo va modelando puesto que ya tiene tantísima producción que aunque el responsable es Castillo aunque Castillo lo talla evidentemente pero hay partes que le van ayudando esos escultores de oficio y aquí tenemos a Antonio Eslava que es finísimo aquí tenemos a Rafael Barbero que es menos fino en el sentido de no de la perfección porque también es un grandísimo escultor sino en el sentido de que busca más el impacto expresivo que la finura de la talla y aquí va a entrar también el abuelo de nuestra compañera Alicia Iglesias Julián Cumplido que siendo responsable de los modelados de la cartuja va a ir por las tardes durante 20 años a pasar a madera obra de Castillo bueno esos escultores de oficio se notan claro y en los primeros misterios en las primeras obras hay un escultor de primer orden que va a ser escultor de oficio va a sacar de va a sacar de punto las obras que va a ser Antonillanes Antonillanes ha sido escultor de oficio del taller Antonio Castillo en las primeras obras eso es así y entonces el que saca de punto es Antonillanes el que hace el rematado cuando se saca de la máquina de punto es Antonillanes en las primeras obras eso es así porque no olvidemos nunca que Susillo es un gran barrista uno de los mejores barristas que ha habido en España dentro de la gran tradición barrista que hay en el siglo XIX en España y de hecho como aquí se ha comentado antes tan interesantemente su obra barrista es mimética con la de Antonio Susillo de una calidad inmensa así es entonces Antonio don Antonio Castillo de las Truces modela sus obras en marro se pasan a escayolas de ahí se sacan a punto una vez que se saca a punto la imagen el que talla es un escultor de oficio y el primero que aparece por allí es nada menos que Antonillanes por cierto estoy viendo esta obra y hay varias preguntas que tengo que haceros porque me sorprende en primer lugar por ejemplo el señor del soberano poder la talla como tal los grafismos de la imagen no tienen nada que ver con las previas que hemos visto no tiene nada que ver con el señor de la presentación de San Benito con el señor Anteanás del Dulce Nombre y vemos también como este misterio se llena de la tez morena en cada una de sus figuras secundarias no sucede de forma tan exagerada como en otros pero aquí todas las imágenes son muy morenas muy oscuras y el señor es completamente diferente a lo anterior y ahí ya vamos a ver el nuevo modelo que va a imitar hasta el final de sus días es que el casticismo que es una cosa creada por Castillo ya ha triunfado y había una cosa que ha dicho ante Andrés que es que vamos a ver y nosotros mismos los cuatro que estamos en esta mesa conocimos la semana santa de las imágenes negras de los cristos morenos de las virgenes morenas que lo que tenían era suciedad hay una cosa que no hemos dicho de Castillo y es la siguiente a Castillo también una de las cosas que le toca y que él vive en su propia formación es el nacionalismo en las artes pero hablo del principio del siglo XX no hablo de los años de la dictadura no el nacionalismo en las artes y una de las cosas que se quieren recalcar son los tipos populares y entonces esos tipos populares se van a llevar al terreno de los sacros como vamos a ver en sus dolorosas pero también los vamos a ver precisamente ahí y fíjate en la imagen del Cristo como tiene esa tez morena esa tez aceitunada y que lógicamente tampoco se te olvide una cosa el hecho de representar a la gente del pueblo que era la que también tenía ese color todavía no se había puesto de moda en ese momento irte a Marbella a ponerte del colo de un chicharrón como Gunilla von Bismarck no eso era una cosa que no se había llevado en ese momento todavía los veraneos eran más bien una cosa de tu chalecito en el aljarafe y de todo este tipo de cosas y lógicamente también tenemos que hablar uno antes que se me olvide de una de las figuras que para mí es la protagonista junto con Cristo que es Judas que está exactamente en el momento de su arrepentimiento de su arrepentimiento por eso ese Judas precisamente se lleva a la cabeza se lleva la mano está cabizbajo está diciendo Dios mío que es lo que yo he hecho es decir eso le da una fuerza enorme a ese misterio y es un momento que en el cual tenemos toda esa turba porque el señor está diciendo está diciendo vale aquí estoy cogerme pero Judas está ya retirándose muchísimo movimiento también en este misterio disculpa ahora que vemos esa imagen de lejos y bueno aquí también pero la otra se veía espectacular hemos criticado en otros programas y en otros misterios ese exceso de las plumas esa longitud y esa densidad de las plumas es que tapan al Cristo claro esto es por influencia macarena es que no se ve claro porque son los armados de la macarena los que ponen de moda las plumas dobles y triples exactamente lo que hacen es formar pantallas que cortan los enlaces visuales que crea Castillo Lastruz las hermandades se deben dar cuenta que eso no luce más a un paso sino que lo que hace es quitarle protagonismo a las imágenes y por lo tanto va en deterioro de la composición del misterio de la canastilla que estamos viendo algún comentario rápido excelente magnífica canastilla de un estilo barroco fantástico mucho sabor ¿verdad? muchísimo sabor ahora no hemos hablado de una canastilla que me parece fantástica que es la que hizo para el cachorro en 1929 que es una pena que esa canastilla se haya salido y la que dibuja para las penas que talla Antonio Veiga pero la dibuja Castillo esa también vamos a ver a continuación al misterio del señor de las penas al misterio de la hermandad de la estrella y aquí abro debate porque si es cierto que se nota claramente un descenso de la calidad artística de las imágenes estas obras no tienen nada que ver con lo que hemos visto inicialmente del misterio del dulce nombre del misterio de San Benito aquí claramente ha descendido la calidad escultórica ¿por qué? aquí estamos abriendo un camino que se ha inaugurado a partir del misterio de los panaderos en el que el taller ese taller que han definido también José María y Andrés hace un momentito ya no puede abarcar con la misma calidad por mucho que quiera todos los trabajos que se vienen y nos encontramos también que hay hermandades con diferentes situaciones económicas que van a afrontar el completar sus misterios y adquirir otras características también en esta época este misterio si yo no me equivoco es de 1952 que es el año por cierto en que Montesión termina de restaurar su capilla y se traslada allí después de un largo periodo de penurias la manada de la estrella vive en estos momentos también un momento de muchas dificultades y considera necesario completar el paso de nuestro padre Jesús de las penas con estas figuras de misterio que a mi parecer son de las más débiles o de las que han quedado pues menos fortalecidas en el conjunto de la evolución histórica de los misterios y que creo que están reclamando una sustitución a la altura de lo que tiene la imagen de Cristo de las penas pero es una involución más que evolución es que aquí ya entramos en una cosa que hay que decirlo claramente el taller de Antonio Castullo a partir del año 50 50 y algo se convierte en un taller industrial prácticamente una factoría una factoría con 30 empleados trabaja para toda España entonces claro tenemos en cuenta por ejemplo que el misterio que hemos visto para el prendimiento casi 10 años después lo repite para Málaga en Alicante hay un montón de encargos en estos años entre los 40 y los 50 en los pueblos de Andalucía tremendo yo tengo una primicia José María ha aparecido en casa de una familia que vive aquí en Sevilla tiene contactos conmigo no me ha pedido me ha pedido anonimato en su nombre una carpeta con todos los contratos originales firmados por el maestro Castillo de todas las obras de una gran mayoría de obras y uno ve esa carpeta y se da uno cuenta de cuál debía ser el ritmo de trabajo en el taller por cierto esta familia está dispuesta a facilitar a las hermandades que no tengan sus contratos una reproducción de los mismos todas las hermandades que tengan imágenes de Castillo repartidas por toda España ustedes me buscan por mis redes y me consultan que a ver qué podemos hacer verá la aluvio en Francia tenemos verá la aluvio verá la aluvio hablando de esto veremos también cómo hombre Antonio Castillo tiene una cosa muy importante que él crea prototipos sí crea un prototipo de San Juan efectivamente un prototipo de crucificado de imágenes secundarias que va a repetir entonces claro su época dorada la repite pero siempre con una variación pero llega un momento que es que se repite servilmente porque es que lo que se hace es coger el molde de escayola sacarlo de punto y empezar a alargar imágenes eso se va a hacer tanto con las imágenes secundarias como con algunas imágenes principales y ese es el fallo el tremendo fallo también tenemos que tener en cuenta una cosa eso por cierto en otros escultores muy prestigiosos también ocurría hoy nosotros lo conocemos todo por aquí y nosotros vemos todo Castillo si le mandaban un santo para por ahí y decía bueno y esto quien lo va a ver pero por ahí es Bormujo por ahí en los años 50 es Bormujo que hoy Bormujo está al lado pero era eso en ese entonces a mi no me parecen estas imágenes malas efectivamente es lo que quería comentar ni las de su época efectivamente ni las de las estrellas tampoco tampoco es cierto que no son las grandes obras de los años 20 claro indudablemente no lo son pero son obras muy dignas siempre dentro de esa dinámica estamos hablando de personajes negativos esa dinámica de fealdad de buscar lo grotesco de buscar entonces lo hacen muy grotesco en los de las estrellas se ven uno tiene cara ¿de qué Andrés? bueno a mí no quiero decirlo tampoco de alelao que no puede con ella el alelao pero es que vamos a ver eso es normal en la escultura barroca eso es normal y eso viene desde la edad media exacto interpretado de otra manera o sea a mi no me parecen malas esculturas lo que si hay una diferencia de calidad con las otras muy notable y eso se va a acentuar conforme nos acerquemos a los años 60 tú date cuenta con este paso de la señal de la redención ahí hay una entre comillas una mejora quiere decir efectivamente se han pasado siete años desde la estrella claro pero hay un misterio hecho para él con una escenografía donde puede incluir el árbol donde además tiene el referente de Málaga perdido más el nuevo del prendimiento Sevilla mientras que en el otro en el de las estrellas tiene un Cristo sentado ya hemos dicho muchas veces la dificultad de los Cristos sentados o caídos porque van abajo claro entonces ahí hay mucha más dificultad y además solo tres figuras aquí hay unas cuantas es decir aquí hay más incluso incluso hay un momento en el taller de Castillo que realmente quien lo terminan llevando ya en la veje de Castillo son los propios escultores de oficio mira te voy a contar una anécdota muy curiosa exactamente cuando la familia Pechero va a encargar una dolorosa que actualmente es la soledad de los Servitas ellos nunca ven a Castillo ellos van al taller hablan con un intermediario suben o sea sube el intermediario y el contrato baja firmado por Castillo pero ellos jamás ven a Castillo es decir ya es que esto va en el propio declinar de la vida de la fiesta claro y quería destacar también dos aspectos técnicos de la conversación que se produce en el primer plano de este misterio que es al Señor de la Redención que me parece otra de sus obras cumbres hemos visto ahora sí una evolución en cuanto a sus primeras obras por la simplificación total del dolor en pro de la belleza y luego vemos ahí a Judas también otro de esos personajes secundarios que ha tenido muchísima importancia como la Magdalena en la Iniesta el Centurión a caballo en las tres caídas o San Benito con el Pilato José María yo este misterio me parece interesantísimo de una calidad estupenda magnífica el grupo de Judas y Jesús es extraordinario y digamos que tiene una evolución curiosa este conjunto de dos figuras ya la hace en los años 20 para Málaga lo que pasa con una variante el Judas va con la cabeza tapada con un tocado y tal pero las dos imágenes son iguales y lo más interesante para mí de todo esto es que uno se va al conjunto escultórico del Besos de Judas de Giacometti el italiano neoclásico este y es exactamente igual el Judas es exactamente igual cualquiera lo puede buscar en Google hoy día es exactamente igual el Cristo de Málaga varía en una cosa este va con las manos ofrecidas y el de Málaga original iba con las manos caídas como los de Antonio Susillo en los relieves siempre con las manos lasias y es el grupo que hemos hablado de Giacometti es igual es clavado es clavado es que los artistas bien formados cogen mucho todos yo no le explico como no llego a ir a Roma porque es que la influencia de pintores y escultores italianos del 19 en su obra es patente o sea que tuvo que ser una persona muy formada o hizo el viaje tuvo que hacer viaje porque una cosa es que no fuese con la beca yo no me creo que no haya hicieron un viaje y aparte vamos a ver lógicamente también se conocían las estampas los grabados seguían circulando en ese entonces y hay una cosa que son ya los reportajes el cine el nodo el nodo y una cosa que quiero decir Jesús que aquí se ha dicho antes pero que yo creo que tiene más importancia de lo que parece yo creo que la obra de él tiene una importancia tremenda otro arte del siglo XX que dice que es el sextivo arte en muchos de los conjuntos de Castillo yo veo una gran influencia de la película muda Rey de Reyes de 1927 de Cécile Bedellín hemos aludido ante ella sin dar el título ya en el último ya en el último tramo de su vida vamos a hablar de dos obras en primer lugar las figuras secundarias del misterio de San Gonzalo posteriormente haremos un paralelismo entre el titular que ya no lo es como están viendo de la hermandad de San Gonzalo y el señor de la salud y remedios de la hermandad del dulce nombre que tiene muchísimas similitudes Jesús un breve comentario de la segunda parte de este misterio cuando Castillo hace este misterio era algo tremendamente triatal ¿por qué? porque el Caifás estaba delante del Cristo interpelándole con el dedo levantado tomando juramento y fíjate que se completaba con la actitud de Aná que está ahí detrás en el momento instantáneo de hacer como que se levanta de la silla ahí están todos precisamente pendientes de lo que está pasando ¿eres tú o no eres tú el hijo de Dios? con el misterio que se hace nuevo bueno el misterio no las dos figuras de Ortega Bruch que son magníficas que son estupendas que son maravillosas que son dos grandes obras de arte pero eso se pierde esa magia de ese misterio y de esa tensión que tenía originalmente eso se perdió las dos imágenes son muy buenas son dos iconos de la semana santa del siglo XXI pero se perdió lo que había y ya para concluir vamos a ver las dos últimas obras suyas para la semana santa de Sevilla una es el señor de la salud y remedios del dulce nombre de Bellavista que repite los rasgos del señor del soberano poder en su prendimiento de los panaderos del de la redención o como estamos viendo este de Bellavista o el antiguo titular Cristífero de San Gonzalo con el que terminaremos una descripción breve y rápida de lo que estamos viendo a ver este remite al Cristo de Jesús Antanás bastante vuelve vuelve a su primera imagen sí recuerda bastante es una versión no es idéntico pero remite a esa fuente indudablemente se ha dulcificado mucho muchísimo más que nunca y ya no hay un coricismo el abocetamiento barrista ese efectivamente esa soltura del barro ya no está pero la iconografía es la misma y el modelo es el mismo una simplificación máxima pero la mirada la expresión de la mirada nos recuerda mucho a esa mirada potente incluso a la propia composición de la cara el otro alargado es una versión distinta del mismo modelo exactamente porque también ya está jugando con otros valores efectivamente y luego para concluir que podríamos decir del antiguo titular de la hermandad del San Gonzalo que también el loteño Antonio Castillo Lastruz para completar el misterio de San Gonzalo y que sustituía al primitivo de José Pires un comentario muy breve además hablamos de una imagen muy parecida a esta el antiguo titular de la hermandad del Lunes Santo del Barrio León pues yo creo que sigue el mismo criterio el mismo criterio es bueno son buenas imágenes es que se nos quiere hacer se nos quiere hacer ver que se sustituyeron por malas en algunos casos pero no es así malas no son hombre malas no son pero yo veo que y por qué lo sustituyen entonces malas no son pero tampoco son buenas yo lo que pienso yo lo que pienso es que esto ya el H61 él está ya más cerca de los 90 años que otra cosa apenas interviene en la ejecución material de las obras son los discípulos los que lo hacen eso es lo que pasa y entonces pues yo lo que creo que este misterio con todo mi respeto es un poco un refrito de misterios anteriores sacado de los moldes que hay en el taller y entonces pues repite casi servilmente porque claro los discípulos no tienen la inspiración la chispa de Antonio entonces de don Antonio perdón entonces pues claro se nota se nota en el acabado y entonces yo creo que es un refrito de varias imágenes que él ha ido haciendo a lo largo de la vida y que está sacado de los moldes que le ha hecho pero mira fíjate era la expresión de el Caifás la fuerza tan grande que tenía pero eso vamos a mí particularmente me vaya a disculpar pero eso recuerda a las obras de Antonio Castillo de la Truce claro a ver lo que hay es un adocenamiento por repetición de los modelos eso es a Emilio Pizarro vamos de todas todas porque eso precisamente en esta última etapa de Antonio Castillo estamos hablando ya de 1962-63 él fallece en el 67 es decir que estamos hablando de un hombre que va de los 86 a los 90 años claro que interviene ya muy poco o nada en la obra final donde yo creo que ni siquiera modela ya porque se están repitiendo los modelos anteriores como vemos y por lo tanto lo que hace es elegir modelos dentro del taller ya va llegando al final de su vida además fíjate Francis una cosa está en un momento en el que Sevilla se da cuenta de que está en una etapa finalísima y va a recibir grandes homenajes en el 63 la encomienda de Alfonso X que es la máxima distinción que había obtenido Ortega Brú 10 años antes con el misterio de Santa Marta le van a poner una calle entre el 64 y el 65 en el 67 fallece y a título opóstumo le dan la medalla del trabajo que ya la tenía concedida sí pero no la llega a recibir entonces estamos hablando de un momento finalísimo de su obra y se ve y qué pena que esa Sevilla tan cruel que hoy seguimos viviendo lo ensalzara tanto y luego lo descendiera hasta los mismísimos infiernos estando él en vida y criticándolo muchísimo Jesús Romano ¿por qué? pues porque es lo que hemos estado hablando al final ¿no? de cómo pues ese nivel va descendiendo se quedan obras de taller como ya he dicho al final ni siquiera los propios clientes estaban lo veían o sea que eso es la imagen que nosotros desgraciadamente se da mucho sitio de Castillo de la obra final pues señoras y señores hasta aquí llega este programa monográfico sobre Antonio Castillo Las Truci sé que no hemos hablado de las dolorosas castizas sé que no hemos hablado de la Virgen del Dulce Nombre que cumple 100 años ni de la O ni de la Iniesta ni de la posible autoría completamente errónea de la esperanza de Triana que hoy íbamos a desmentir pero haremos otro programa para hablar de las dolorosas castizas y también de toda la obra que dejó el escultor para provincias como Cádiz Huelva Córdoba o Málaga Francis Segura muchísimas gracias muchas gracias Curro un placer Jesús Romanoff muchísimas gracias hasta la próxima semana Andrés Luque gracias a ti Curro buenas noches y por último José María Escudero muchísimas gracias y bueno pues las gracias os las doy yo a vosotros porque la clase didáctica divulgativa pedagógica histórica artística escultórica que hoy nos habéis vuelto a regalar no tiene precio hoy hemos hecho historia hoy vosotros habéis regalado a la audiencia un programa inédito un programa que hace honor a Antonio Castillo Alastruzzi y que desde este momento podrá ser público y accesible para todo aquel que lo quiera consumir el nazarenito el MVP no se lo lleva a ninguno de estos cuatro historiadores porque todos han sido los mejores y les pido un fuerte aplauso por favor venga para el que lo habéis hecho muy bien muy bien muchísimas gracias señoras y señores nosotros nos despedimos recordando el cartel de la taberna Matacandela obras de Isidoro Villalba Corzo que tuvimos el honor de presentar el pasado jueves y también nos vamos dándole las gracias al pueblo de Cieza que nos acogió con los brazos abiertos como la Asunción de María que preside uno de los templos del municipio y realmente fui consciente al presentar el concierto de la agrupación musical Medina Sillasa y de Virgen de los Reyes de que este programa no tiene fronteras de que este programa no tiene límites y sobre todo de que este programa hace feliz a muchísima gente en Sevilla en Cádiz en Málaga en Córdoba y hasta en un municipio de Murcia sin nada más que añadir nosotros nos despedimos para volver la semana que viene para volver el próximo 6 de marzo con un programa especial con el Día de la Mujer con un programa donde haremos un spin-off de esta serie escultórica hablando de Luisa La Roldana y ahora sí sin nada más que añadir tengan la amabilidad de ser felices nos despedimos en este Día de Andalucía nos vemos el próximo miércoles muchísimas gracias descansen con la gloria que cada vez está más cerca hasta luego ¡Gracias!